¡No! ¡Eh! ¡Pancho! ¡Otro lunes más acá en Luzo TV! ¡Felices de estar acá! ¿Cómo están amigos? Ustedes del otro lado Ya hay mucha gente conectada Estamos un invitado de lujo, alguien que admiro y quiero mucho Desde que nació, desde que estaba en la cuna Desde Bebito, porque sus padres son dos ídolos de la vida Desde tanto tiempo Pero quiero presentar a Javi Fernández Que fue el cumpleaños el sábado ¡Sí! ¿Eso es un fiestón? ¿Qué fue ese sábado? ¿Esa fiesta? ¡Ay, esa fiesta! ¡Cencillitas! ¿Qué pasó? ¿Conseguiste la torta de...? Sí, la torta del mediodía fue la de Ariel en su salsa Y la de la noche la preparó Leti Que se encargó de todos los detalles del cumpleaños Sí, señores, sí, señores Bueno, voy a presentar al invitado porque se lo merece Lo tengo a mi derecha Es el enorme genio Toto Kisner ¡Bien! ¿Cómo estás? Querido, ¿bien? Muy bien, muy bien Dispuesto a todo Exacto, me gusta, me gusta que seas así Dispuesto a todo Por eso viniste Exactamente Me voy a entregar, me entrego a cualquier cosa Bien, venís de grabar Vengo de grabar, vengo de Saint Michael Saint Michael A.K.A. San Miguel Exacto Bien dicho, bien dicho Nos ven mucho también en Uruguay y en Paraguay Me imaginé, me imaginé antes de venir para acá En Australia, New Zealand nos ven New Zealand New Zealand Grabe desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Tuviste que dar algún beso Algún beso, un tiro No, no, casi nos besamos con Luis Machín Pero no sucede Luis Machín lo amo, lo amo, que bestia Y muy gracioso Si, lo conozco, es un crack Es estúpido lo gracioso que es, literal Es impresionante Es un monstruo actuando, yo lo admiro Uno de los mejores me parece Y no se si es mejor Y hace nada más y nada menos que de mi padre Mirá ¿Y cómo es ese padre de Luis Machín? Permisivo Te voy a contar No, en realidad me llevo como el orto O sea, mi personaje lo detesta profundamente Entonces es esa relación de... Mala onda Y hoy vi un avance en el 13 Miguel Ángel Rodríguez ¿Sí? Que fue el cumpleaños hace poco también El 10, el día de la traición Hola, Juancito querido Está Toto también Así que bien, bien, grabando a full Grabando a full Bien, me encanta Ya terminamos Me encanta ¿Cuándo terminan? Terminamos de grabar ahora a fines de noviembre Bien, después vamos a hablar de los proyectos Porque a la gente le interesa Está también... Concha la pelota Concha la pelota está nuestro... ¿Quién vino? ¿Quién es? Viene directamente de la peña de Morfi Lo manda Pichu Estraneo Y es el chaqueño para Bechino Gracias, hermanos, por traerme en esta tarde tan especial ¿Qué para mí lo pasó, Mario Isi? ¿Cómo estás, chequeño? Pero bien contento, Pacho, de estar acá al lado tuyo de Toto De Gustavo Papá ¿Pero es mexicano? O es pastor Es boliviano Hermanos míos, ¿cómo están ustedes? Bien Yo estoy contento y feliz de estar acá con ustedes Mirá que te planza A vos se te dice chequeño, pero no naciste en Chaco ¿De dónde sos? Yo soy de la Salta Salteño Ah, ok Chaco Boreal Exactamente Estamos ahí entre el borde El bordecito y no más ¿Y por qué el chaqueño para Bechino? No, yo no soy para Bechino ¿Cómo esto? ¿Perdón? Yo soy el chaqueño para el vecino Para el vecino Para el vecino ¿Cómo es eso? Bueno, Walto Agárrense porque es buenísimo Pongan grabadoras Nos volvimos a ilusionar A ver, cuente, cuente Con todo lo que tienen para charlar con este muchacho Si ustedes van a empezar a descansarme de esta manera Yo ya mismo No, pero cuente Toco fino Agarro mi caballo, mi montura y me voy a la mierda ¿Por qué es para el vecino? Ahí viene ¿Por qué es para el vecino? Porque es un tipo solidario Exactamente Yo estoy contratado por el chaqueño mismo para el vecino Si Tengo todo lo mismo que tiene La misma casa, la misma camioneta La misma hammer, el mismo tractor, todo Lo mismo que ¿Tenemos deudas? La misma También Tenemos todo en común Pero que Si al Suponte vienes para YouTube con tu auto Y pinchas en la ruta ahí al lado de la casa del chaqueño Si Está siendo un poco largo Así no se puede hacer nada No se puede charlar Gente que pasa Diga, diga, diga Bueno Ah, tenés todos los juguetitos, ¿no? No, no, no 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 Si alguien picha una rueda al costado de la ruta ¿Qué es lo que pasa, maestro? Y usted va y le toca timbre al chaqueño para el vecino Y le va a decir No, yo soy del chaqueño para el vecino Usted tiene que ir al chaqueño para el vecino Ese es el arranque, ¿no? Ese es el arranque Así arranca y así termina este personaje Ese No, 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 por favor No, no ¿Qué es lo que se tiró el aductor ya? Está el repartidor de apodos también Sí, por favor ¿Qué haces? ¿Qué contás? No, no, no Y entonces tú vas y le pides a la ayuda A él no dirá Mirá yo, hermano Yo te cambiaré la goma Te la inflaré ¿Me la tirará? Te tiraré todo lo que tú desees Todo Bien Entonces ese es el chaqueño para el vecino Lo que tú necesites a la hora que sea Toca mi timbre Extraordinario En serio Qué lindo servicio Sí, sí Qué resolutivo, ¿no? Además de la música, resolutivo Hay que encontrar personas así Sí Soy Dario Tan solidario Si usted se queda sin gas Yo venga que yo hago mis garrafas Pero todo el día 24% O sea, 3 de la mañana Viste que te puede pasar Te queda 50, un 31 de diciembre Y puedes venir a buscar ¿Qué tipo de cohete? Triangulitos, Chasquibum Cositas chiquitas por los animales No mucho por los animales ¿Hay tope? ¿Hay algún tope? O sea, a partir de acá, más arriba Yo no te puedo pedir No, todo, todo No, está en All Inclusions ¿Y algún famoso que atendió? All Inclusions ¿Eh? Puede decir también ¿Algún famoso que haya atendido? Oh, muchos Tu colega, tu compañero Pablo Granados Exactamente Qué bueno ¿Qué hiciste? Se quedó sin combustible Le suele pasar Se limaba en el buje también Sí Bueno Se quedó sin combustible ¿Y lo que platinaba? Sí, sí, sí Se entendió, se entendió Salió humo blanco Tenía empastado y fue al chaqueño Sí Otra vez también vino con un problema En el caño de escape Y le agarró Quería que le Corremos la puntita de la salida del caño de escape A las 4 de la mañana Con esas ocurrencias Y bueno Le hemos cromado la salida del caño de escape Qué bueno Lo que tú quieras ¿Sí? ¿Al quién? ¿Al quién? Ya lo dijimos antes No vamos a volver a repetir Ah, pero sí ¿Algún otro famoso? ¿Algún deportista? ¿Algún futbolista? Emanuel Sinóbilis Claro que sí Manu, Manu Plural ¿Y qué necesitaba Manu? Un inflador Estaban jugando al básquet ahí Muchachos esos de las 5 En la plaza Exacto ¿Cómo lo sabes tú? Exacto ¿Tú lo sabes? Exacto Exacto Resume las palabras Exacto Y se quedó Pincharon la pelota Y se quedaron sin inflador Y bueno Ahí nomás Y usted se quedó sin chiste Es extraordinario No, está bien Está transpirando No, está bien Está bien Me gusta Yo voy comiendo unas papas fritas Picantes Picantes Son de verdad picantes Me cae bien Me cae bien Bienvenido Qué lindo look tiene ¿No? Con esa pañoleta Sí, mire Muy buena La camisa La camisa Muy Alan Fahey La camisa hippie es Sí, sí, sí Es de bambulas Ah, muy bien Hermosa Perfecto Es una canción de Babasónico Sí Creo que Ya estamos preparados Para escuchar los primeros audios Un toto kisser Aguante, por favor Ya está Hola, ¿me pueden pasar el número de Richard? Por favor Opa Gracias Mirá Para Richard Richard es un Sí Maché con ángel Un chico que le llama siempre Sí Y bueno, está interesado en mí Que vayamos a tomar un café Ah, mirá Quedaste tranquilo que ya enganché Ya los estoy empezando a mirar Te mando un abrazo enorme, Gus Eso para vos, Gus Perdón El Rafa Perdón ¿Es el Rafa? Perdón, pero ya tengo que ser escéptico ¿Es el Rafa o es el Rafa Bot? Contale a todos Yo ya me perdí Contame el Rafa Bot Está el original Rafa de Villa Domingo Que viene y manda muchos mensajes Amigo de la casa Amigo de la casa Deja todos los programas Deja un mensaje, audios Sí Y está, a veces viene a presenciar el programa Claro Pero ahora apareció el Rafa Bot Que es este, mirá Que es el artificial Claro, es el artificial Y nos confunde Hola, Pacho Hola, Rafa Hola, Javier Fernández Hola, Rafita Hola, el Buda En controles Hola, Gustavo Pan Hola Hola, Walter López Sí Hola, el jubiecito de producción Hola, Rafa Hola, el invitado Hola, Rafi Y hola a todos Muy bien A la Jafa de Villa Domingo Nacho Habla el bot De la Jafa de Villa Domingo Ah, ahora sí Me gustaría escuchar eso Pero con el Estoy en un multiverso Ah, bien Ah, pero vale Y espero salir pronto Y conocerlos a todos Claro Dale, Rafa, abrazo grande A la Jafa de Villa Domingo Ampliaremos Gracias Un abrazo Gracias Muy bueno ahí Vamos ahora a escuchar más audios Sí Los reales Hola, Chacho 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 ¿Me escuchás? Chacho Sí, Chacho ¿Me escuchás o no? Sí, Chacho Sí, sí Eh, ya ves a Chacho Sí Estoy acá en Bullro ¿Cuándo me venís a buscar? Ah, ahora te cuento por qué me hice ¿Te escuchás, Chacho? Sí, sí, te escucho ¿Cuándo me venís a buscar? Estoy acá En Bullro Ya sé Chacho, ya lo sé En frente En frente De la Levy Sí, de Levy Ya lo sé Te voy a buscar Andá Andá Sí Charly, escuchame Andá al café de la esquina Esperame ahí Yo cuando termino acá Salgo y te voy a buscar ¿Pero qué hace Charly Esperándote para que lo pases a buscar? Yo estuve Yo estuve laburando En uno de los estudios de Disney Que están en Munro Claro Y una vez saliendo con el auto Lo choco a Charly ¡No! Pero todo Y me sentí muy mal Y lo dejé hospedándose En la casa de un amigo Pero obviamente No tiene cómo volver Entonces se quedó Munro En la casa de un amigo Entonces no lo voy Hace ya ¿Te estás esperando? Dos años y medio ¡Wow! Ah, pasó un tiempo Muchos años y medio Muchísimo tiempo ¿Y cuándo pensás ir a buscarlo? Antes del fin de año Bueno, ahora Antes que termine el año ¿Por qué no le mandas un auto, hermano? Aunque sea un taxi Un remis No, porque creo que quiere Que lo vaya a buscar yo Ah, puntualmente Si quieres yo voy por vos Le dices que estoy a las órdenes Y lo voy a buscar Muy bueno A ver Pero vos no sos mi vecino Entonces no sé cómo Ah, qué dilema Qué dilema Ese es el problema Eh, uno más Bien Bien Muy bueno Es un lindo jingle, Gus Muy lindo, eh Guárdenlo eso Sí, es un lindo separador Sí, sí, sí Hola Pachu Saludos a todos ahí Al intendente Ishi también Qué grande Gracias Abrazo enorme Querido No sé quién es Hola Papapapachu Un saludo para el salteño Llamado Chaqueño Santafecino Abrazo enorme hermano Fraternal Desde aquí Desde Buenos Aires Muy bien Hola, ¿cómo están todos? Un beso Muy grande a Pachu Streammaster Que siempre cuando puedo Lo veo cuando terminó Todo el golfo Y nos hicieron Es hablar de golfo Golfo a Rilly Y en esta oportunidad Sé que está Toto Totito para mí Porque Bueno, lo voy a ir a hacer Toto querido Te quería preguntar ¿Qué sentís En este momento Que estás Ya sé a dónde va Haciendo lo que te gusta Que estás 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 viviendo En la playa Está dentro de una Acá monte video En una moto Toto Te mando un abrazo Tengo un scooter Y estás fuera de la noticia País Qué bueno No, no Es que había un buen ambiente Importante No estaba Estaba en Wall Street Te pegó el cohete Te pegó el cohete Te pegó el cohete Estaba Rodolfo Sendo en un coche Ruido En una bici Ay, ay, ay Y uno más Va Va Y bueno Y contanos Ahí va Hola Soy Cristian Resistencia Mándenle salud A mi hija Giovanna Y que es el Gauchito Gil Esa grande Esa grande Esa grande Ahí en Resistencia Chaco El Gauchito Gil Ese Venido a ver Que es Esa Esa Echancho No No Cuidate Cuidate Adelio es un personaje Nuevo Ves hablando de tiempo Claro Quíranlo Así te va con la tos Sigue insultando El Gauchito Gil Así te va a ir con la salud Dejame mandar un saludo grande A la gente de Piloto en Llamas Un gran programa de Rosario Que los escucha Son gente Amiga Muy divertidas Hacen streaming también Podrían venir a Luzu A probar un día A Tato y Ramiro Cabello Martillo Galván Y José Aguilar Y José Aguilar Muy bien Rosario Abrazo grande Abrazo a toda la gente Uno más A ver Bueno Que Andaluzú Decirle a Pacho Que me mande un saludo Y mucha fuerza Para mañana que rindo Gracias Andá convencido Que vas a rendir bien Mentalizate Muy bien Este programa trae suerte Exacto Trae suerte Así que rendí Andá sabiendo Y ya está Ahí está Y si no Bueno La próxima será Marzo Hola Bueno Habla Ricardo Desde aquí de Miami Es amigo de tu viejo Y querido poder saludar Al Toto A mi gran Totico Como yo siempre le dije Mirá Totico Totico Quiero que cuentes la anécdota De cuando tú eras chico Te acuerdas Viniste a Miami Y fuimos a ver Al Puma Rodríguez Cuéntale Cuéntale Qué pasó Cuando el Puma Se fue hasta la zapatilla De un revalu Y cuenta Qué pasó Cuéntalo Totico Te mando un gran cariño Soy Ricardo Desde Miami Muchas bendiciones Bendiciones Es hermosa la anécdota Es hermosa Es hermosa Es a ti Fue un momento Muy emotivo En un lugar Donde no pensé Que lo iba a tener Que fue en un recital Del Puma Rodríguez Donde pensé Que iba a bailar Jolgorio Que se yo No se que Estaba con tu viejo Y estaba Y estaba con tu viejo Y Bermúdez Y en un acto De locura total Bermúdez Y mis viejos Transan Y en ese momento Transan Transan Y en ese momento Que transan Chapan Chapan Beso de lengua Yo ya no vi tanto Intercambio de fluidos Se fueron a un costado Y estaban ahí apretando Incha de New Incha de New Incha de New Le mandamos un beso Un beso grande Creo que estará en San Martín De los Andes Haciendo leña Haciendo leña Pecando truchas Pecando truchas Está de novio Está de novio Bien Bien Y mirá Te transaron ahí Y en un momento Yo como que miro Y Ricardo se estaba riendo Mirá Y yo le pregunto ¿De qué te reino? De ternura Y como que nos abrazamos Y fue un momento muy lindo Y la anécdota Cuando se agacha Hasta las zapatillas ¿Qué pasó? Claro Que te manda Lo manda a comprar ¿Cómo? Medialunas La anécdota Que el Puma se agacha ¿Qué pasó? Se agacha Ah, es otro día Dos recitales fueron Ah El Puma En un momento se agacha Se le rompe el pantalón La clásica Se le rompe el pantalón Y no solo el pantalón Sino que se le rompe el calzoncito Se le ven los huevos Se le ven los huevos No, hermano Están lustrados ¿Te acordás si estaban lustrados? ¿Cómo estaban? Bastante bien ¿Te acordás de la película Jim y el Durano gigante? Bueno Era más o menos parecido por ahí Así que Lejos de ser horrorosa la imagen Bien Qué lindo recitales Muchas cosas lindas Y la medialuna fue que comí La medialuna de bajón Claro Tienes código Esas cosas no las grabás No, y tampoco las cuentas Salvo que se lo pidan Aparte no tenía teléfono En ese momento Mirá Mi época Amish Claro Menonitas Algún día volveré ¿Cuándo empezaste a tener teléfono? Eh, a los En real Al, no sé Creo que No, a los Dos Trece años Ponele Trece años Bien Trece, catorce años Pero porque antes Viste, no estaba la urgencia De tener un teléfono No, hoy en día O antes no tenía Quizás lo que tiene hoy Que tiene En el teléfono están Aplicaciones Sirve hasta para hacer De licuador el teléfono Romano Claro Cualquier cosa Los zapatos Si no sabes hacer algo Vas al teléfono Y no más te dice Hágalo así Póngale dos, tres, cuatro, cinco Mezcló y ya está Usted tiene cargadores también Cuando Tengo el de la pera El de la manzana Tengo todos ¿Cuál es el de la pera? ¿Cuál es el de la pera? El japonés El japonés El de H o el chino Claro Todos Tengo un solo cable Que es así Que salen todos Como si fueran Tentáculos de pulpos ¿Eso lo compró en Constitución? Sí Compramos en Constitución De a cajas Porque Excelente Bien ¿Qué pasó? Bien Bueno Bien ¿Qué más? Este Sí La pera y la manzana Sí Bueno Hay distintas marcas Sí Hay unos originales Y otros no tanto Toto ¿Qué cuentas Te gusta seguir O descubrir? Me gusta mucho No 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 Claro ¿Qué ven los jóvenes? ¿Detrás de qué están los jóvenes? Me ríe porque me agarró Tos Lejos Dejo de Porque me causó Algo de gracia Las cuentas De ataques de animales Contra otros animales Me gustan mucho Esas que están bloqueadas Porque tienen contenido Medio fuerte Te impactan Te diviertes Te impactan Igual hay Un entretenimiento Porque no es que Es un humano No es que es una Casa indiscriminada Y le están cortando Es la naturaleza Es la naturaleza Y me da Me gusta ver De hecho subo a Instagram Y me putean mucho Por subir ese Me gusta cuando gana Cuando le gana El Bambi al León Por ejemplo Que se escapa Exactamente Esas partes Cuando lo tiene ahí El León Que lo está por hacer Reaca Sale el Bambi Por allá Por un lado Por el otro Lo gambetea como Messi Y ahí queda ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí hermano Lo que quieras Estoy para eso Para servirte ¿De qué país es usted? Pues veo que Veo que tiene Claro Como una variedad De un lenguaje muy rico Muy rico Es como que se va Al Centroamérica Ustedes Luego baja Somos de pasear mucho De andar mucho Y se nos pega mucho Se nos pegan De andaluz No solamente en Argentina Ayudó gente Sino en otras partes del mundo Por supuesto que sí hermano Donde me necesiten Ahí estoy yo Soy el chaqueño Para el vecino ¿Fue a verlo al Papa? ¿El Papa lo recibió? Sí Me saqué una foto con él ¿En dónde lo recibieron? ¿Fue con la comitiva Cuando fue Otavis Todos esos? Fuimos con toda la gente Es así Fuimos en un micro Éramos setenta y cinco personas ¿En micro? ¿En micro? Desde el hotel Sí porque no ¿Dónde estaban parando? ¿En Roma estaban parando? Y a la vuelta del Vaticano Dos cuadras Ah bien Fueron en micro Ahí al toque Sí sí casi nada ¿Se confesó? Sí Bueno hermano Me confesé No me jodas No Nada más Están pavoteando Se meten con Pero en el prehutero No Jamás nos meteríamos Con tu religión No 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 es la religión Sino que se Ya me están hartando No sí Usted se pone así Porque andan algo raro Sí Usted Vamos señor Bernardo del Zorro Habla Bueno amigos Tenemos un juego Para arrancar Me encantan los juegos El juego sensación De Pacho Strimmaster Que la verdad Ya lo quieren comprar De todos lados Y no lo vamos a vender Cuando ustedes me digan Presentamos el juego La edición de esta semana ¿Les parece? No Dale ¿Quién está detrás? Pulgar arriba Buda ¿Quién está detrás? De la paleta de pintor Amigos Ahí está No lo digas ¿Quién es? No lo digas ¿Lo puedo decir? No Listo Pista Tira pistas Para la gente Tira pistas para la gente Si mi viejo fuese yankee Perfectamente podría haber hecho Este personaje Muy bien Podría haber sido Bien, bien, bien Sí Sí señor Así todo nació en Estados Unidos Tu padre Sí es verdad De hecho nunca votó aquí Claro Mira ¿De dónde nació? ¿En qué ciudad? No recuerdo Nació en Connecticut No Nashville Nashville No, New York City Queens New York City Queens Queens ¿Cómo hizo parar ahí? ¿Para él? No sé Llamémosle y preguntémosle No, vamos a molestar Yo no sé No es un carajo De la historia de mi viejo En Queens ¿Los abuelos? Nada Si vino acá a los cuatro años No hay nada ¿Por qué nació ahí? El abuelo Vivía en tus abuelos Porque mi abuelo Era cantante lírico Cantante lírico muy conocido Y fue a tocar en todo el mundo A cantar a todos lados Así como nació en Estados Unidos ¿Pero residía en Estados Unidos? No, no, no Fue a cantar Fue a cantar Y en un momento Había mucha oferta laboral Se quedó ahí Y claro Así podría haber nacido en Francia En París En Italia Exacto No, ¿qué? Escuchame Escuchame una cosa Y se quedaron ahí Y ahí nació Mis tíos Mirá, ¿y vos sacaste la ciudadanía? No tengo la ciudadanía americana Tengo la ciudadanía italiana Del lado de mi vieja Mirá Cás сами O Nobel de San Marтесь Didash Correcto Y ambaza Ispure O alcalá E si Como un bello Del lado de mi vieja E questo Almanya, Milano, norte de Italia, 붙elo a Porino. ¡Vincín thunderstorm! ¡ Feuer! Esa es la semana pasada, pelotudo. La semana pasada, esa pelotudo. Lo hizo, lo hizo bien. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Quién es ese? Esta se merece un programa aunque sea en Magazine. ¿Qué chances hay? Hola amigos de Luzu, Pachu, Javi, el chaqueño Porrero y al Colorado McAllister ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá le habla Fernando de Pontevera, Merlo, Zona Oeste, le mando un saludo a todos. Y bueno, que tengan un buen programa, chicos. Un abrazo grande. Tenés un aire, Alexis. La primera vez que fui a sin codificar me dijiste Zucculini. Tenía el pelo rapado. ¿Cómo se llamaba el talo que jugó en Boca? Es Ferozzi. El pelito del personaje que estoy interpretando es medio como si fuese espartano. Sí, Mike Bublé también tenés cosas. Sí. Mike Bublé. Mirko. Mirko, ¿no? Es comer los chiquillos de Bubalú. Un llavero. Y los ojos de Mirko. Sí. Un aire a Cafiero me dicen que tengo. Cafiero también. ¿A quién? Allí hizo Momoa. ¡A Gonza Nena! ¡A Gonza Nena! ¡A Gonza Nena también! Mirá. Bien, bien, bien. Bien. Otro más, Buda, querido. ¿Qué haces Pachu? ¿Qué haces Pachu? Che. El que está ahí. ¿No es Lizzie Tagliani haciendo de gaucho como hacía en Peligro 5 de Ficar? No, no es. No. Podría ser. ¿Viejo cabeza de jabalí? No. No. ¿A quién va eso, viejo cabeza de jabalí? No, me parece que fue para el vecino. Ah, ojo. Capaz que él me la vio. Dale, abrazo grande. No, señor. Y bueno, si él le agrede. Che, un abrazo grande a la selección de talla baja, campeones del mundo. Sí. Partidazo. Partidazo. La gente, mis amigos de Paraguay se retiraron antes. Sí. ¿Qué pasó? Hubo piñas. Hubo piñas. Sí, sí, sí. No está bueno que termine así el partido. Además, el equipo justo, merecedor. Un cortito. Sí. Los vamos a traer acá en cualquier momento. ¿Cuándo vienen? ¿Y cuándo viene Alfredo Silva? La gente me pregunta en la calle. Mirá, yo por lo que tengo entendido, él está dejando mensajes en los Reels del programa diciendo que muy pronto está por llegar. ¿O no, Juancito? ¿Vos lo viste igual? Así que no sé si Gustavo ya ven en el reloj. Gustavo. La temperatura, Javier. La temperatura para decir que estamos en vivo. Estamos en vivo. Temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, 18 grados. Bien. ¿Y el horario? Son las 19.40 por lo menos en mi teléfono. Seguimos con más Pachu Streetmaster. Seguimos con más Pachu Streetmaster. ¿Podemos? Pará. Sí, señor. El juez. No tenemos una. No sabemos tiempo. Pará. Para mí es Nico Cabré. Tranquilamente. ¿Quién? Nico Cabré. No, acá dicen, mirá. Romay. Nico Peralta. No, Nico Peralta. No, Nico Peralta. Nico Spoli. Nico Spoli no. Acá dicen, a ver. Coco. Discoteca Nunea. ¿Alguien Rodríguez Palacio o no? No. Mandamos un cariño. Miguel Granados. No. Johnny Viale. Bueno. Podría ser. Sarachi. Sarachi. Y Sarachi viene del futuro. No. Merentiel. Jorge Real. Mirá. Chiqui Tapia. Pablito Ruiz. Ah. Puede ser. Mariano Recalde. No. Marcelo Bielsa. Leo Poncio. No. Pepe San. Christian Mercatante. Christian Mercatante. Christian Mercatante. Michael Fox. Michael Fox. Podría. Opa, eh. Luis Pintura. Los colores. Muy bueno. Muy bueno, Walto. Sí. Eh. Pincel Washington. No. En vez de Denzel. Pincel Washington. Pincel Washington. Por los pinceles. Mucho, mucho más. Pechito López. No. A ver, ¿quién más puede ser? Enrique Piñeiro. Pollo Viñolo. Pollo Viñolo. Pollo Viñolo. Adrián Suárez en acá, no. No. Achucar. 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 Un jugadorazo de Paraguay. Bitete. No. Bitete no. No. Chicos. Mariano Yudica. Cachabacha Forlán. No. Cachabacha. Cabanaki. Eh. Franchelita. El Pomperito, no. No, no, no. Eh. Morron Rochen. Eh. Walter Pico, no. Eh. No, 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 no. Ni cerca están. Matías Ale, no. Lagarto Fleita. Cachito Viale del Carrillo. Benjamín Peña dicen acá. No. Benjamín Peña, mi hijo. Benjamín Peña, mi hijo. Ah, ya te dice NASA. Oh, ya te digo. Eh. 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 ¿Alguna más? No, no hay ninguna pista. Eh, damos, a ver. Arturo Puy. Está difícil hoy. Arturo Puy. Podría ser. Pero en grande pa. Germán Krauss. El Chipe Barijo. Toquinho. Toquinho, mandamos un beso. Lo tenemos que traer antes que termine el año. Mollo. Nazarino Mottola, no. ¿Cómo se llama Navarro, el periodista? Roberto Navarro. Roberto Navarro. Le mandamos un abrazo. No. Juan Gil Navarro. No. Claro. Javi, lee los comentarios. Estamos leyendo acá todo. Sí, sí, hay un montón, eh. Sí, sí, sí. Feynman. Doctor Sokoliski, chicos. Claro. No, doctor Sokoliski. Elilio Basambera. Héctor Larrea. Están para develar el... Sí. Humberto Tortonese. Uf. Urba Pilleta. Eh... ¿Cómo se llama? Daniel Haddad. Podría ser. Le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo. Maestro. Maestro. Víctor Blanco. Víctor Blanco. Muy bueno, muy bueno eso. Víctor Blanco. Chiche Glemblum. ¿Cómo? Chiche Glemblum. 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 ¿Cómo? Bueno, ¿cómo suena? Chiche. Chiche. Agustín Chivo Rossi. Es de las noticias. Mirá. Agustín Rossi. Podría ser. ¿Se sale con el gorrito así? Claro. Este... Bueno, quede ahí. Puntos suspensivos. 3D Mercury. No. Martín Redrado. Martín Redrado. ¿Es nacional o es importado, Gustavo? Todo lo que nombramos hay que mandar un abrazo. ¿Gustavo es nacional o importado el personaje? No puedo decir. León Gieco. Del Rossi. No. ¡Vamos! ¡A ver! ¿Revelamos? ¡Oh! ¡Señores y señores! Nadie la pegó. Pozo vacante. El pozo queda vacante. Nadie saltó. Falta que termine el programa. Podemos dar una chance más. ¡Ah! ¿Una chance más? Sí, le tiramos un poco más. Cinco minutitos. Cinco minutos tiramos. Perfecto. Entonces... ¿Quién está? ¿No? En un ratito, en cinco minutos, revelamos quién está detrás de la paleta de pintura. Amigas y amigos... ¡Adiós! ¡Adiós! Pachu, buenas noches. Te quería preguntar si la próxima semana quería hacer la entrevista con videollamada de WhatsApp, la que yo te había solicitado hace rato. Te quería preguntar en qué día y horario de la semana. Mirá, sí, querido. Estoy bastante ocupado en telestreaming, en ensayos... Gira. ¿Cuándo lo ves posible, Pachu? ¡Uf! La semana que viene. ¡Llamar el martes! Lo hacemos la semana que viene. Yo le doy bola a todos, en serio. Me imagino. Todos los medios. Cuando puedo, lo hago. Pero ya lo haremos, amigo. Te mando un gran abrazo. Gracias, eh. ¡Adiós! ¿Y este bache quién lo paga? Este verso se llama... El loco y el ladrón. A ver. ¿Qué es esto? Quisiera hablarles de un loco y voy a contarle a la gente. ¡Ay, la concha! Que quiere ser presidente, por eso este punto toco. No, cosa política. Perdonen, si me equivoco, trataré de ser prudente. Y son cosas que uno siente y recuerdo sus consejos. Sí. Siempre decía mi viejo que los locos nunca mienten. Mirá, mirá. El otro un vulgar ladrón. ¡No! Que pinta una realidad. ¿No hace falta? No, no, no. Emulando a Alibaba han fundido esta nación. No, no, no. ¡Viva! ¡Sacá esto! No, no. No, no. No, cosa política, no, chicos. Ah, era político. ¡Ah, era político! Claro, sí, boludo. Pachu. Hola. ¿Qué pasa con ese? ¿Quién es? ¿El rasteño blanquecino es ese? ¡Ja, ja, ja! Mamadero, querido. Les mando un saludo de Tandil. Desde Tandil, qué rico. Salame. El salame que tengo para vos, Pachu. ¡No! El salame más largo del mundo. Lo come con pielcita. Venía bien, la cagaste. Venía bárbaro. Quesito. Pero si te estás diciendo que tiene un salame para vos. No, pero es de una manera que es un salame que vengo para vos. Y porque te va a gustar. Por algo se te habrá caído la piedra movediza. ¿Sos de ir acá tanto a Tandil? La piedra movediza. Hace poco fui, ¿sabés? En enero. Pero salís a ir a comprar, así. No sé, me gusta. ¿Te gustan los embutidos? Me encantan. También había el dulce de leche. Sí. Muy rico. Los quesos. Los quesitos, los salames. Las picadas son espectaculares. Espectacular, sí. Las picadas no tienen nombre. Viva Tandil, eh. Viva Tandil. Viva Tandil. Fondo blanco por Tandil. Claro que sí, hermano. Se lo merece a Tandil. Fondo mineral. Eh, ¿cómo te cabió, amigo, eh? Eh, la vate de boca, eh. ¿Cómo estás de la cuna, eh? Eh, uno a cero. Cuando ya te estabas levantando porque se van antes. Eh, debulcamos con la bestia. La bestia, eh. La vate de boca, eh. A lo que se pasaba antes. Forro. Qué decís. Grande orto. Horribles. El fin de semana me dispuse a ver televisión. Y de tanto hacer zapping, la verdad que está súper poblado de que me distas la televisión. No, señor. Encontré el programa de la niñita de Mirta, de Juanita. Dije, bueno, por fin, una mesa de intelectuales, de gente de la cultura. Y, otra vez, ¿a quién estabas sentado ahí? Machupeños. Por favor, querido, qué castigo. Terte en televisión ahí sentado comiendo. ¿Por qué no te vas a comer a C5N? No. ¿Eh? O a la televisión pública o a Paca Paca, armás una mesa con De Vido, con Cocosili, con Copani. No. ¿Eh? Que venís a contaminarnos el único canal hecho y derecho que es Canal 13. Por favor. Señora, ¿qué dices? Con cariño, alza de recoleta. No, señor. Fui gentilmente invitado. Claro, el invitado no es que vos vas. Fui invitado. ¿Eh? Ella, cuando se queja que nos ve a nosotros, prende la tele y está vos también. Claro, exacto. Señora, por favor. Comí muy bien. Comí un arroz con manteca y huevo frito. ¿Hablaste mucho o poco? ¿Qué pediste? No, no. No era con pedido, pero me hicieron el chiste. Traían todos los platos que eran unas pastas exquisitas. Sí. Eh... Nada. Y repartieron y me traen el, como chiste, el arroz como frito. Mirá. Y después me iban a traer el, el plato principal, el original. Y yo, no, no, dejá, no, no voy a rechazar, me gusta, lo comí. Así que... Mirá vos. Bien. Porque hay hambre, así que no, no hay que... Bueno. No hay que desperdiciarlo. Saludos a Juanita, ¿no? Igual es si va a comer ahí entre la producción, obviamente. ¿Qué tal es Juanita? Es buena onda. Juanita es divina, divina, divina. ¿Cuándo viene el programa? Las tenemos que invitar. Tiene muy buena onda. Bueno, Nacho también. Sí, es lo más. Su madre también, Marcela Tiner también. Su abuela también. Su abuela, ídola. Bueno, bueno, habrá conocido. Habrá sido muchos cumpleaños de ella, ¿no? Irás de hacer bromas, irás de apretar globos detrás para que se asusten. Tirachas que hubo nos abajo de la ropa de la gente. Cosas de... Cualquier pibe me da, ¿no? Sí, sí. Hay que recordar esas fiestas. Recuerdo muchas cosas. En especial la comida. Mirá. La comida era muy, muy buena. Y los shows. Los shows. Los stand-ups de Raúl Taibo. Mirá. Se mandaba monólogo. 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 Muy bueno. Ricky Gervais era... Sí, se basó Ricky. Era un amateur. Era un amateur. Le sacó muchas cosas. Le sacó muchísimas cosas. Imaginate. ¿Vos has ido? Sí. Sí, fui a uno con Pablo ahí en Costa... En la... En la Costa. En Mar del Plata. En el Hotel Costa Galana. Ah, mirá. En la Costa Galana. Hicimos un show ahí muy, muy divertido. Muy bien. Bien. Cariño grande. ¡Otro más! ¡Uh! ¡Ah! No, señor. ¿Qué pasó? No. Cortito, ¿no? ¿Qué pasó? Son de... Hola, Pacho. Te mando un abrazo grande. Te saludo, amigo querido, luego de mucho tiempo sin vernos. Un abrazo grande de... Robocloss. 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 Muy bueno, gracias. Muy bueno, me gustó. Una cena, eh. Una cena. Comiste mi comida. Te recabió, amigo, eh. Es él, eh. Con el barco, con el barco. ¿Qué? ¿Qué? Te recabió, eh. ¡Anteroca! ¿Qué? Yo no sé. La gente que te quiere, Pacho. Perdón, yo voy a salir en el fiesta de Pacho. Pacho cuando gana no sale a papián a todo el mundo por stream. Chicos, respéntelo, viejo. Está todo bien, no pasa nada. Está todo bien, no pasa nada. No, no, imagínate. Pero tampoco festejen tanto, loco. No le ganaron al Baddy Munich. Ganaron el New York, venían el New York cascoteado. Sí, se fue que hice. Poemas son demas de Amar Azul, Pacho. ¿Cómo? O de la Nueva Luna. Poemas son demas de Amar Azul, Pacho. O de la Nueva Luna. Pero no pasamos, Tema. O el mago de la Nueva Luna, Pacho. No es una radio. Roca, Pacho. Dale, Roca, Pacho. Yo que no venía, Pacho. Ha salido para la gente como Loro, Prick, Pacho. Prick. Prick. Como Loro, Prick. Como Loro, Prick. Como Loro, Prick. ¡Pero! ¡Pero! Y se da con el baile. Lo que digo tenés, señoras y señores. Poemas son demas de Amar Azul, Pacho. ¡Toto, toto, 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 toto! Era una chica y me enamoré. Era tan mecha, era tan mecha, la quería comer. Poemas son demas de Amar Azul, Pacho. ¡Pacho! Yo no sé si vieron a la hija de Gloria Estefan. ¿En dónde? Sí, es un video muy viral, tocando las timbaletas, haciendo percusión y es igual a ella. Es muy parecida, la misma cara y le pega con una onda, con una fuerza. Con estilo. Después la vamos a ver, la vamos a compartir. Me sorprendió mucho. Divina, divina. Fíjate a ver a Taylor. A Taylor Swift. ¿Sos Swifty? No, fueron mis hijas, a Robert Taylor. A Robert Taylor. Robert Taylor, era un actor de mi época, de mi vieja. Sí, sí, un rubio. No, fueron mis dos hijas. ¿Quedaron conformes? Sí, fascinadas. Un show increíble. ¿Cuánto tocó la privada? Más cambios que a mi don metió. Tres horas. Tres horas, casi. ¿Tres horas tocó? Sí, sí, sí. ¿A cuál de todos? ¿El primero o al...? El del sábado. El del sábado. Sí, sí, sí. Bien. Bien, por suerte, ¿no? Que no agarró el quilombo que tenían entradas para el viernes, que se suspendió. Y que se pasó el domingo y se hizo un rejunte. Hubo gente que tuvo que vender la entrada. ¿Alguien cantó? ¿Algún invitado? Iván de Pineda. Iván de Pineda, sí. Se recusaron a Iván de Pineda ahí por las plateas. Creo que B8 fue a tocar. Ah, es que está complicado Roger Waters con los hoteles. Vamos a ver. ¿Por qué no lo llamamos a Roger Waters? El miércoles creo va a estar de Tommy. ¿Me dijeron? Sí. Tommy, Agustín Pichón con los hoteles. Mano, mano. Que ya consiguieron Roger Waters y toda su crew, toda su... ¿Qué irá a comer el hombre ese, Dios mío? ¿Qué irá a pedir para comer? Bastante polémico, ¿no? Sí, bastante polémico, sí, sí. Se metió en nada, se metió en nada, difícil. Tiempo difícil. Tiempo difícil, sí. Que justo, o sea, el comentario... Sí, que no tenía que hacer. Que no tenía que hacer, lo hizo justo ahora. Y lo hace, porque a él le gusta confrontar. Es verdad, Iván, la ves pasar cuando vino en el 2011. La música es maravillosa, pero tiene esas cosas que a mí... Sí, sí. Yo la estaba viendo en Tribago a ver si encontraba algo. No tenía entrada, no sé qué, yo lo vi una vez en vivo. Yo lo vi en River ahora, en 2011, cuando vino... Claro, yo lo vi en La Plata. Este, maravilloso. Yo lo vi en River cuando hizo The Wall y cuando hizo... Dark Side of the Moon. Claro, Dark Side of the Moon. Exacto, Dark Side of the Moon. Son dos shows distintos, extraordinarios. Extraordinarios, pero tiene esa cosa que sí, dale, loco. Cortá. ¿No se alojará hotel? O sea, alojará. Por eso, vamos a ver. Creo que va... Los dos redes me dijeron constitución. Un Airbnb. Un Airbnb en la casa de algún famoso, qué sé siquiera. Bueno, decían que McCartney se... Mi vieja me parece que le... La casa de... Sí, la estaba en el country. En el country, sí. Bueno, ofrecésela. Sí. Se la alquila. No va a tener guita, él. Pero va solo. ¿Cuántos son de la familia? Sí, es un montón. Para poner todos los caños que tiene, toda la escenografía. Van con fierro, ¿no? El chancho hay que armar, ese chancho que vuela. Sí. Está el chancho acá. Está el chancho, sí, el mensajero. Siempre está por acá. Creo que yo lo vi en un camión. Lo van a hacer bombiolas. Vamos a hablar con el chancho. Sí, no, no. Vamos a hablar con el chancho. ¿Qué pasó? No, vi un video de un camión volcado del chancho. No, es horrible ese video, Gustavo. ¿Es de ahora? Gustavo, ese video es una mierda. No, no. No, no, es una mierda. No, hay que hacerse vegano. Basta de chancho, por favor, en serio. Vos que estás tomando mate. Pero más que nada, porque es feo de ver el video. No, no, yo no soporto el chillido, pobrecito. Sí. Si cae cerveza, está bien. Agarren la cerveza. Si caen huevos, agárrense los huevos. Claro. ¡El humor! Pero el chancho, no, déjenlo libre. Cuídenlo. Lo van a domesticar. Claro, traigan perros que lo lleven al corral. Pero perdón, ese chancho, ¿cuál era el destino? ¿Era un zoológico? Sí, no, van a Taylor Swift, boludo. No, ya sé, pero te estoy diciendo. ¡Ah! Van a frigorífico. Bueno, si van a frigorífico, la gana la gente. Se le adelantó el tiempo. No, no como más cerdo, en serio, se lo juro. Se lo firmo hoy. Yo, a ver, si te viene una bondiola con un grupo frito y papas fritas. Si gana las elecciones, es Chiaretti. Pero esto, ¿cuándo caduca? De acá hasta... De acá hasta... De esto mañana, mañana. Por eso nos gusta tanto el arruguito del chancho. No, pachu. ¿Qué dice la verdad? Yo, pachupeña, no como más cerdo. Esto caduca a las 23.59 del día de hoy. No, no, no. Esto va al escribano. Perfecto. Este no, no, en serio. ¡Obvio! Loco, 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 miña. Esa madre, loco, miña. Es sin chiquis, loco, miña. Me comía, loco, miña. Marty McFly. ¡Martin McFly! ¡Martin McFly! ¡Sí! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, vamos a revelar. ¿Quién está ahí detrás? ¿Quién está detrás? ¡Martin McFly! Bueno, tranquila. ¿Quién está detrás de la paleta de pintor? A ver quién dice ahí, el chaqueño. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Martin McFly! ¿Quién es? ¡Martin McFly! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Martin McFly! ¡Uh! ¿Por qué decís qué es? ¡Martin McFly! ¿Alias o no? Alias Michael Fox. Alias, bueno, vos. Parece Michael Fox, pero para mí me dan Daniel Scioli. ¡Martin Bulli! ¿Por qué los tiros? ¿Qué los tiros? ¡Señoras y señores! ¿Quién está detrás de la paleta de pintor? ¡Eh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no era ver eso? ¡Claro! ¡Si usa gorro, chico! ¡Usa gorro! ¿Qué pasó, señora? ¿Le duele algo? Lo noquearon a Toto, ¿eh? Quedó destruirlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo que pasa es que ustedes se quedan con la más simple, pero tienen que... ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Claro, es igual! ¿Qué le pasó a un piedrazo, eh? No, ¿por qué piedrazo? Tiene una mezcla de... Tiene un tercer ojo. ¡No! Sí, ¿verdad? Tiene un ojo abajo, mirá. ¡Mirá! Tiene un pequeño corte. ¡Martin McFly! Es un tatuaje. Tiene un tatuado, un ojo. Porque uno es el ojo de 1985. Es que se tatúa el ojete también, sí. Y el otro es el de 2015. Hay ojetes tatuados también. Sí, claro. De hecho, Crite Castro tiene una pija tatuada acá. ¿Cómo vas a escuchar? ¿Qué? Dígalo, dígalo. No, que... ¿Cómo se llama? Sí, Crite Castro tiene una pija tatuada acá. Sí, ahí, la nuca. Que en realidad no es el lobo de Tull también. Claro, el protúl. Ah, no sabía. Es un lobo de Tull que parece una poronga. Ajá. Pero no lo es. Es un porongo. Pero no parece. Es un porongo. Lo importante es lo que parece, ¿no? Escuchame, ¿vos tenés tatuajes? Ninguno. Es así. ¿Sos de los míos? Ninguno, ninguno. No tengo ninguno. Yo creo que lo hago un poco por la profesión. Porque viste que si no es una paja. No, no sé qué tatuar. No fui a 600. Sí, o el 26. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acá dijo un actor, Walter López, que el último programa del año de Pacho Stringmaster se va a tatuar en vivo. ¡Oye! Walter López se tatúa en vivo. Sí, señor. El último programa del año. ¿Se tatúa a todos los personajes? No. Luzu TV. No, no, hazlo, hazlo. Dijémoslo vos. Bueno, que la gente, ¿vos qué quieres tatuar? Exacto, vamos, vamos. Walter prometió que se tatúa en vivo. Voy a traer un tatuador acá. Y yo también, yo también. ¿Vos también? Sí. La cara de Kicillof. Hay tiempo, sí. Sí, obvio. ¿Una estrella? ¿Un escudo? Mi DNI, para no olvidármelo. Como un memento. La cuenta DNI se va a tatuar. No, el DNI. La cuenta es el... El quit. El quit. 21, 6, 6, 9, 4, 1. Y ahí me falta siempre el último. Entonces ahí, de esta manera yo ya voy a poder... Que se tatúe el logo de Luzu. Pará, tenemos 538.000 seguidores. Sí. Sí. Si llegamos a los 600... Dale, vamos. Nos tatuamos todo lo mismo. Antes de fin de año. Dale, y yo me despilo la cola en vivo también. Nos tatuamos todo lo mismo. ¿Cómo, cómo, cómo? Me despilo la cola en vivo. Bien. ¿Tirada de cola? Sí. Sí, 600. Si me lo gusta, pero sin mostrar... Sin mostrar porque... No, obvio, obvio. Porque si es una actividad noble, ¿qué tiene de malo? Pero en un cubículo que lo tengan ahí. Sí, en una camilla ahí atrás. Que venga una depiladora entre todos los que no se escuchen. O depilador. Y un depilador en vivo. Que le pasen en... O sea, le hicieron a Nico. Le tiren en la acera. Sí. Claro. Como en Virgen a los 40. Claro. Medio esa secuencia. Bueno, vamos a hacer... Vamos primero con el tatuaje. Yo me tatudo. Bien. Walter también. No, ¿por qué? Sí, Walter, vos primero. ¿Vos primero? ¿Qué te otorgás? Labura. A mí, no me arrimas una aguja, pero ni de eso me... Cerrado, me arrasco. Pelado, pelado. ¿Te quedás pelado? No, apenas, rebe. Bochín, bochín. Claro, es uno. Claro, uno. Cero coma cinco. Bien. Javi. Vos allá, el amigo que va a estar... Emi, Emi. Emi, Emi. Emi, ¿qué haces vos? ¿Qué te vas a hacer? Te vas a cortar los huevos. Se tatúa. Vení, ¿qué te tatúa? ¿Qué haces? Vení. ¿Qué te tatúa? ¿Qué haces por los 600.000 seguidores? Me sumo a lo que digan ustedes. Se va el programa. Se despila la escuela. Muestra el agarro. Blancate. Se va a tatuar el logo de Pibes Chorros. Ok. ¿De Buda? ¿Buda? A ver, un botón más. Poncheo. Poncheo con ritmo todo. Ese día poncheo con ritmo. Bien, unos dedos. Bien, Buda, bien. ¿Alguien puede hacerle pillarse todo el pecho? Ahí, en vivo. Yo no tengo poco. Yo no tengo poco. ¿A vos te lo hicieron en vivo, no? ¿Ves que se mató por eso? Sí, me mató. Me mataron un programa de... ¿Quién era? De José María. José del Distorte. Uy, qué... ¿Qué te hicieron? Una de las bailarinas. Una de las rosarinas. Lo despegaron en vivo. Y de Canalla. Ah, mirá. Me mató y hizo... No. Mirá. Ah, la mierda. ¿Sabés que te podría haber arrancado... Claro. El corazón. El corazón. Una fatality, te decías. Sí, sí, sí. Hasta la médula te pueden sacar de un solo tipo. Sí, sí, sí. Bueno, promesas ya están todas hechas, entonces. Sí. ¿Vos, Javi? No, falta vos. Y yo... Sí, hago el programa en Zunga. ¡Uf! Pero estás sentado, Flaco. Escuchen, escuchen. No, en una banqueta lo ponemos ahí otro. Ah, bueno. Esa música. Héctor Javier Fernández, me comprometo. ¿Y te comprometo? A que si llegamos a los 600.000 seguidores... ¿Eh? ¿Quién te habla va a hacer el programa en Zunga o en Slip de Elefante? Es un intendente. Es un intendente. ¿Cuánto sale con Praseguidores? No, ponemos... No, no, no. O sea, por eso. No se puede cambiar porque me arrepentí. Pero estamos... Podés cambiarlo. Si llegamos a los 600.000, el caballero tiene que volver a ser invitado y tiene que cumplir la... Sí. ¿Y qué promesa? No vas a pasar de largo. Sí, sí, sí. No, está bien. ¿Y qué vas a hacer? A ver cuál sería la prenda que me dan. Tenés que revisar vos algo que quieras sacar de adentro. Algo que te sea difícil, que te cueste, hermano. Lo que pasa es que no se puede mostrar al aire. ¿Por qué? Escuchame. Pónganme ustedes. Pónganme ustedes la prenda. ¿Te tenés? ¿Vos tenés pecho en el pecho? Sí, lo puedo tener. ¿Te puedo tener? Azul. Dale. Lila. Sí. Lila. Ya me he tenido Lila. Lila te teniste, claro. En realidad, como azul bebé. No, la camiseta del Miami... Dolphin. Pará, claro. Algo... Rosa. Pará. Bueno. A ver. Me tineo el pelo. La barba. Me tineo el pelo, pero ustedes eligen el estilo como el de, ¿cómo se llama? El que jugaba en los Bulls, que tenía también... Danny Rodman. Danny Rodman. Para mí te tendrías que afeitar, teñirte y hacer una especie de tributo al Duki. Ponerte los mismos tatuajes, todo pintado así con témpera. Ah, sí, con témpera. Que seas el Duki, pero... Pues el Duki, y aparte con témpera me dura... Bueno, con... Con jena. Con jena, claro, exacto. Con jena, sí. Podría. Dos días. Y lucro... Entonces el Duki... Dos días. El Toto Duki. El Toto Duki. Perfecto. Bueno. Uy, ahí está. Está llegando la transferencia, perfecto. Porque es turno de... Sí. De asuntos internos. Conocerlo más a Toto Kirchner. A ver... Usted quiere saber y no se atrevió a preguntar. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por venir, eh. No, gracias a vos. No, gracias a vos. ¿De qué cuadro sos, hinchada, maestro? Perdón, no. No hablo de mi vida privada. ¿Y te gustan las mujeres o te gustan los hombres? No, ¿qué le sale? Soy una voz. Puede gustarme todo. Bien. Está todo bien. Está todo bien con vos, Pacho. Gracias. Te quiero mucho. ¿Comenzamos? Te quiero. Sí, claro. Relaja. Respira hondo. ¿La fotografía? ¿Qué es eso? Quédate quieto. Ahí está. No respires. Ahí está. Toto. ¿Cuál fue? El último disco, barra CD o barra DVD, que compraste físicamente en tu vida. Compré un disco de Yes que tocaron en Lyon 2004. Vamos, Yes. Vamos, Yes. ¿Te gusta, Yes? Excelente. Lo vi en vivo varias veces. No, no lo dije de perfo, lo dije rey. Continuamos. Toto. Puedes cerrar los ojos. Vos pensá que estás en la playa y respondenos. Contanos de ese libro que recomendás a todo el mundo porque es tu favorito. Ay, por la cola no. Cartas un joven poeta de Reinald María Rilke. Tomá. Tomá en tu cara. Tomá en tu cara. Vamos a hablar un poquito de tu vida. ¿Cuál fue la peor metida de pata que recuerdes? Toto. 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 Sí. Respira, por favor. Sí, sí, sí. Respira por la nariz. Exhalá. Exhalá. Por la boca. Como anoche. Peor metida de pata, Toto, de tu vida. Haber prendido fuego. Un sillón. Dame contexto, por favor. Bueno, una entrevista. ¿Dónde fue? ¿En qué? ¿En qué? ¿En la Navidad? ¿Qué pasó? Se escuchan cosas, chicos. Hay audios que están entrando. No sé. Yo no vi quién fue. Así no se puede trabajar. No vi quién fue. Ve que los tengo enfrente y no vi quién fue. Es que si la cabeza está podrida, está podrido todo. Qué feo. Estamos en noviembre, chicos. Sé que estamos cansados todos. Es una falta de respeto al formato. Sí. Sí. Contexto. Me parece que, no recuerdo tanto, pero para mí quería llamar la atención de alguna manera y elegí la peor opción. Realmente. Picante. El sillón de tu casa. El sillón de la casa de mi tía. A quien le mandamos un cariño. A quien le mandamos un cariño. Y por supuesto, yo me encargué con siete años de pagar todas las reparaciones del mismo. ¿Con qué? Terrible. Con la de tu vieja. ¿Estaba dentro de la casa, el sillón o estaba afuera? No. Estaba en una galería. Ah, bueno. Una galería. Galería espacífica. Galería espacífica. Toto, por favor. Sí. Respiramos. Tomamos un poco de agua. Y nos decís. Sí. Una canción de Roxette preferida. Toto. Está bien. ¿Sabes que a veces me confundo temas de Roxette? Pará. Roxette es el grupo sueco. Con temas de Blondie. Claro. A veces me confundo con temas de Blondie y temas de Roxette. Dos rubias. Conozco claramente temas de Roxette. No recuerdo el nombre. Está bien. No le gusta. ¿Podés tararearlo? No. No. No, no quiere. Qué desilusión, Toto. Sí, ya sé. Una pregunta de las clásicas. Fácil. Fácil. Sí. Bueno. Perfecto. Bien. Continuamos. Sí. ¿De qué plato es especialista Toto a la hora de ponerse el traje de chef? Muy bien. A ver. Polenta. Uy, qué rico. Es laboradísimo. ¿Sola? No, no, no. Con pajaritos. Tuco también. Orégano. Bien. Queso. ¿Salsicha? No. ¿Cómo bautizas el plato? ¿Sobuco? Polentoto. Uy. Prestoto. Polentoto. Kirsnerista. ¡Bien! ¡Bien! ¡Al ángulo! Excelente. En tu cara, gran hermano. Bueno. ¿Cuál es el trabajo de su padre por el que Toto infla el pecho y dice, esto lo hizo mi viejo? Buena. Buena pregunta. Me llevó a un recital de Kiss y él detestaba a Kiss y se fue a mostrar todo el tiempo en campo solamente por el simple hecho de mi felicidad. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Las cosas más pequeñas son las que uno recuerda. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? Dos mil... Más o menos. Ocho. Ocho vino Kiss. Ahora hacen la despedida en Estados Unidos. Y acá también vienen, ¿eh? Acá también, ¿de nuevo? Vamos a ir. Somos los únicos que no viajaron en el uso y vamos a ir nosotros ahí. Sí. El caballero no contestó la pregunta. Nosotros no viajamos ni a ver a Capanga o a Casilda. A Cavalieri. Si quieren venir a vernos a nosotros al chaqueño por el vecino, estamos disponibles para nosotros. Bueno, la pregunta era sobre trabajo. Ah, ah, ah. Conteste lo que quieras, caballero. Me gusta, va, no está mal. Está bien, pasamos. Pensé que me estaba diciendo algún recuerdo. Tratalo bien a Toto, hermano. No, no, pero tiene razón, tiene razón. No preste atención. Escuchen, chicos. En la vida hay que escucharse. Respira bondo, por favor. ¿Qué actor tiene en mente para que haga de Toto Kirchner en una futura biopic? Qué bien, pero tú. Qué actor, a ver. Mirko. Mirko, sí, o Dionisio, el hijo de... Ahí va. Perfecto. Perfecto. Mirko. Mirko tiene, tiene, tiene. Si asumimos que va a ser actor. Está actuando, ¿eh? Sí, sí, sí. Está actuando. Sí, está actuando. Está actuando ya ahora. Con Bolo, redes sociales ese chico. ¿Cuánto tiene un Polo? 500, creo yo. Ya es Influenza. ¿Un Polo de 500 tiene? Sí. Y los demás seguidores... Y los demás seguidores es que Joe Walsh. Sí. Que Justin Bieber. Eso es espectacular. Seguidores que Daniel Messi. Sí. ¿Gabriel Messi? Daniel Messi. Gabriel. No, no, no. No, retírese. No está viendo. Lionel Messi está acá en Argentina con todos los cracks. Continuamos. Abrazo a Chiqui. En la vida, Toto Kirchner se define como... Puntos suspensivos y usted contesta. Curioso. Bien. Bueno. Seguimos entonces. Bien. Toto Kirchner. La fruta. ¿Es postre para vos? ¿Por sí o por no? No. Uy, no la esperaba esa, ¿eh? Te invito a que lo busques en Google. Uf. Uf. Las frutas se unen a los postres. ¡Bien! Sí, señor. Bien, eso. Se le pone a la torta, a la torta, al bizcochuelo, al dulce de leche. Una banana con dulce de leche no es postre, caballero. Sí, pero es una fusión. La gelatina con manzana o con frutilla abajo. Es como el helado de frutillas. El helado de manzana. El helado de naranja. Y es un postre. Pasa a ser postre automáticamente. Se pone el helado de frutilla. ¿Usted trabajó para Urtubey en Salta? Tiene cositas de Urtubey. ¿Trabajó para Urtubey en Salta? ¿Más? Escúchenme. En este mismo momento yo... No, 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 no. No te rompa, no te rompa. No habló más. No, ¿cómo no habló más? Estamos en otro segmento, caballero. Es un momento. Perdón. Y por último... Sí, dígame. ¿Puede hacernos escuchar ese audio de su madre diciendo, Totito, mi amor? Por favor. ¿Se chancen? Hay un problema, gran hermano. ¿Qué pasó? Gran hermano. No soy gran hermano, chicos. Pero sos igual, no limites entonces. Estos asuntos internos. No limites. Son respetuosos del formato. Pero todo. Porro. ¿Cuál es el problema? Cambié el teléfono y no restauré nada de las cosas antiguas. O sea, perdí el audio de mi vieja, sí. Es tristísimo el momento. ¿Cómo decís ya? Vos sos fanático. Nunca es tarde para volver a pedírselo. Contexto. Eso es cierto igual. Contexto. Contexto. Yo subo una story a mi cuenta de Instagram que tenía un filtro... Esto es real, ¿eh? Que tenía un filtro que una señora me tiraba un vaso con bebida y me puteaba y le pegaba al vidrio. Y me manda un audio pensando que me estaba pasando de verdad. Oh, Dios. Y me dice, Toto, eso que subiste a la story, ¿es en serio o es de mentira? Y este se caga de risa con eso. Pero no sé cómo era. Y dice, ay, Totito, mi amor. Pasa que no es gracioso porque no es remate, porque yo no me acuerdo. Gustavo tampoco se acuerda. Yo quería luchar. Pero era un audio que en el contexto entraba excelente. Ahora te lo cuento y es como si te estuviese hablando de Titanic. Ya, sí, sí. La cara de Berto. Vale, vale, vale la anécdota. Bueno, damos por finalizado Asuntos Internos. Sin remate. Y gracias a todos por venir. Asuntos Internos, ¿cuál es tu verdadero nombre? Vos no lo podés decir. No puedo decirlo. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís, Asuntos Internos? Porro. En zona norte. No, bueno. En zona, ¿no? Pero le cortaron el micro. Le cortaron el micro. No me censures. Vengo por 10 minutos. ¿Trabajaste en la AFI? Trabajé con... Creo que fue tesorero de Banco Mayo. Estiuso. Con Estiuso, le mandamos un abrazo también. Le mandamos un cariño. Igual sabe todo de nosotros. Sí, lo sabemos, estamos todos pinchados. Hay unos saludos para Totongo. No, me encargo. ¿En serio? Sí, señor. Un saludo que llegó de gente que te quiere. Mirá qué bueno. Gente que estaba viendo Pacho Stream Master y dijimos, vamos a contactarnos con ellos para que te dejen un saludo. ¿Qué tipo de portal estamos por abrir? Mágico. Vos nos vas a tener que decir quiénes son. Porque por ahí no los conocen ustedes. Yo sé. Pero en tu vida hay imágenes. Hay imágenes. Claro, imágenes o audios. A ver, la gente que quiere, personitas muy especiales que quieren a Toto, le han dejado estos saludos. Unión de Lima, de Perú. Universitario. Te mando muchos saludos a tu amigo Yosimá Vargas. Mirá. Vos y yo, papi churro. Serios eternos, poderosos. All the night, papi churro. All the fucking night. All the fucking night. Sí. Dale, nene. Esperanto Mercedes. Vos y yo, tanito poderoso. All the night. Vale, pibe. Sí, sí. Mirá. ¿Vos tomadero, querido? Dale. ¿Eh? ¿Te rayás? ¿Hace cuánto se conocen, Toto? Tanito querido, titánico poderoso eterno. Mira, era el profesor de... Hola, Toto. Te mandamos un saludo a la escuela en voz mexicana. Estaba en la gente en nuestra casa. Estás perdiendo mi mejor momento de tu vida. Bueno, muchas gracias. Mira, mira. Paran la rodilla. Sí, de verdad. El son de mi casa. Toto, veníte pa' acá. Toto, un saludo pa' ti, mi hermano, al corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es, Toto? Buenas noches, Toto. Es un bombero, con el codificado, con mis sentimientos, quiero que sepan que... ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así enganchosamente? Son los expedientes X Bueno, ya están en los estados, estamos pinchando en la máquina, ¿qué pasó? Arrancalo, carol Quiero que ahora andas cargando mucho por el mundo ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? De gira a su tele y hacía zapping y enganchaba los canales Estuvo buenísimo Muy buen ¿Quién era el reggaetonero? Los jugadores de Universitario de Perú Porque yo grabé una película en Perú y me llevo muy bien con los pibes de ahí Porque grabé al lado de donde concentraban el equipo Eso por un lado, fenómenos totales Al muchacho este, al chigoló Sí Al chigoló Sí Lo conocí porque fue mi profesor de fútbol en la colonia Mirá Fue mi profesor de fútbol en la colonia Después, creo que al que se le iba la pantalla Quiero un bombero, quiero un policía Las chicas, las dos chicas Bombero guatemalteco Bombero guatemalteco Las chicas franco mexicano Me salvó la vida el gato de mi vieja Mirá, mirá Mirá vos Las dos chicas con el hombro mexicano Con el hombro mexicano ¿Las conociste? Las conocí en Bariloche, en Cerebro Mirá Mirá ¿Qué? No ¿Acariciaron en San Bernardo o no? ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Acariciaron en San Bernardo? Que cachetearon la nutria ¿Cómo? No La nutria La nutria es un animal La nutria es un animal que está abajo en las lagunas Y una vez en la... Acá dicen que usted es testaferro de Urtubey El gobernador de... El ex gobernador de Salta De mi vida privada En muchos mensajes Sí, en muchos mensajes ¿Tiene algo para decir? Porque es muy grave No voy a hablar de eso hermano Estamos en épocas de... No diga, no soy mentira Y listo Decide tú por ti mismo hermano Tú sabes que soy un hombre de hecho y derecho Soy un hombre de trabajo No estoy en esas Está bien Pero si pinta, bienvenida sea Bien ¿Te invitó a Julián o no entendí muy bien? Sí, sí, sí Y también nos quedó claro ¡Señores hay más audios! A ver Además otra cosa ¿No te sentaste a comer una polentita? No sé, una buceca con vino tinto Un platito esos de bodegón No sé ¿Eh? Como para mostrar que sos pueblo No Te pediste un salmón posado ¿A dónde? Bien carito ¿eh? O sea que... Muy peronista no sos Perdón señora Mucho piripipi para afuera pero para adentro ¿Eh? Manducás comida premium, pachepeña Se nota ¿eh? Se te va a caer la máscara ¿eh? Mirá Y quedan unos días Porque con Mauricio, Patricia y Javier Gerardo ¿Vas a ver que los vamos a pasar por aquí? Javier Gerardo Más respeto con Sanabria que es mi ídolo Y pará, y yo soy muy muy amigo íntimo de toda la vida del nieto de Sanabria ¿En serio? Tomás Agustín Solés y le mandamos un beso Mirá que grande Un abrazo grande Jugué en Boca también Marito Campeón con Boca Campeón con Boca ¡Claro! ¡Eh! 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 ¡Antioca! ¿No me están puestos todos los días? Se quedaron en Copacabana ¿Eh? ¿Cómo te cabió amigo? ¡Eh! Además fue un partido que podría haberlo ganado Mereció ganar uno ¡Casi Pachu Pachu! Sí Le mando un saludo acá a todo el mundo La familia Gracias amigo Eh... ¿Vos qué decís? ¿Sí o no? Lo vemos en vivo ¿Sí o no qué? Bueno, saludos a todos A paso grande ¿Bueno qué? ¿No entendís? ¿Sí o no? ¿A qué? ¿Lo vemos? Fotos de pija de te... ¡No! 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 ¿De quién es eso? ¿Quién me está pidiendo? Estoy comiendo mortadela ¡No! 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 Me encantan... Hay que hacer una película de terror en serio Sí... La verdad que yo digo... ¿Cuántas películas de terror que hay? Fotos de... Una película de una... Más de una monja vi el otro vez un avance Yo vi una pero terminaba rara Dejen las monjas tranquila Sí... Son... Son todas... ¿Qué pasó? Es que las monjas tranquila Sí... No se enoje, chico Se convierte todo en demonio Son todas... ¿Eh? ¿Cómo? A ver... Oye... ¿Quién es un mensaje? No me digas que el pato nos ha visto si hay mensaje ¿Qué es pato? Podemos escucharlo de nuevo, eh? Oye... ¿Quién es un mensaje? ¿Tienes un mensaje? No sé... No entiendo... No entiendo... ¿Dice el pato? ¿Quién es un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¡Esta grande, pato! Te queremos todos los programas Fotos de pija, de tetas... ¿Eh? Pidiéndole a las minas que le manden... Hablando de petes, de pija, de leche... ¡No, no, no! Este programa se fue al carajo, en serio No vamos a renovar Bueno... Aunque no me hayan leído ni nada Me alegra verte, Pachu Bien Gracias, me alegro... Está un poco enojado, me parece No, no sé... ¿Por qué no lo leímos? ¿Viste cuando arrancan con él? Sí... Lamentablemente, sí... Disculpad, no te puedo leer Si no, me la pasaría leyendo a todos No, no tengo... Les agradezco a todos Los que se comunican vía Twitch Sí... Y por WhatsApp también Gracias, las cosas buenas y las malas también Lo aceptamos Pero no puedo responder a todos Estoy ahí mirando lo que pasa con mis compañeros Sorete Ahí va, uno más ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué hace Pachu? ¡Coco! ¡Coco! No, me van a matar ustedes Son una cosa extraterrestre Fue la hebraustica ¡Qué manera de reírme! Por favor Siempre salió mucho Saludo al Rafa de Villa Dominico Y al bot del Rafa de Villa Dominico Que ya me lo confundo Acá estamos desde La Raya Con... Con Horacito Pagani Vino, bueno mirá Vino Griselda Marianovic Vino Cueva El hermano de las Escudero Taro Maniuch Está ahí... ¿Qué casting, eh? Carlito Alfoncinti ¿Qué? Y Carlito Lukaku ¿Qué? Lukaku Te mando un abrazo grande Gracias Pero voy para allá No me quiero perder esa mesa Lukaku Vamos tonto para allá Vamos ahora Sí El Coco dijo Lukaku ¡Martin McFly! Sí, 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 sí Pero no diré Hoy pasó un tema de Amar Azul Pacho ¿Ya pasamos? Sí Ahí está, bueno, otro Señores y señores Ahí va, ahí salió A ver Mirá, te la vi hace cortita Oh, ahí va Toda podés, sí Yo, la verdad que... Mirá que me cuesta entender todo esto, ¿no? Pero... Bien dice un productor ahí, a veces lo escucho No se entiende a dónde van A veces una brújula girando Totalmente enajenada Somos pocos, Babi Pónganse la pila porque no va a durar una semana más El Babi Sí, ya sé que sabes Está bien, Babi, bueno, vení, juntémonos, a ver qué idea proponés Claro, porque él se la da de que... Somos muy pocos, alcancé Buena, Pacho Está rompiendo todo, Pacho Bueno, hay haters y hay gente que tira buena onda, ahí es todo Claro Qué buena, Pacho Bien Está bien Está bien, gracias Dale Wokra Dale Wokra Dale Wokra Dame Wokra Dale Wokra Dale Wokra Sí, Wokra Juniors Sí, señor No, no conozco No conozco al verdadero Rafa, soy yo, el bot. No conozco al verdadero Rafa, no conozco al verdadero Rafa, soy yo, de Villa Domínico, el bot. Hay que escuchar al verdadero. Se volvió a plantar, ¿no? El bot. Todavía nada, pero estamos a tiempo, a ver qué hora es. Son 20.25, queda, queda. ¿En Instagram? Sí, ¿se puede volvetear tu cuenta? Creo que sí. ¿Podemos esto? ¿Se puede, Gus? Sí, vamos a ver. ¿Podemos curiosear? Curiosear. Vamos a curiosear. Yo le digo curiosear. Yo le digo curiosear. Sí, queda fe burguetear. Es un término. Sí, sí. Braguetear. Sí. Braguetol, díaz. En cambio, es... A ver, cajones. Buccaquier. Claro. Curiosear. Dejá de curiosear, chango ahí. Vete para allá. Estamos hablando de los grandes. Usted muy miró, me dijeron que en los edificios, mira, siempre tiene un... Relojator. Sí. Yo miro por el chaqueño, como él no puede mirar, miro yo. Claro. Muy bueno. Dejá de curiosear. No pasa. Buenísimo. Buenísimo. Dice que le grabe las cosas y yo... Me imagino, me imagino. Y él la castiga después toda la noche. Ahí va. ¿Cómo es tu...? ¿Tu Instagram? Instagram. Tomás Kiersner. Esa es la cuenta... O sea, ¿esa es la red que más usás o tenés otras redes? YouTube. TikTok. Twitter. Tinder. Si son de cuentas así como TikTok, Instagram, no sé qué, Instagram primero. Bien. Facebook. Me bajé Twitter hace poco, le cambiaron el logo y lo rechacé. Bien. Porque tampoco estaba tan... Sí. Me chupaba un huevo Twitter. Muy bien. Y después hice Threads y lo abandoné. Sí. ¿Viste? Y viste, fue como un impulso que... Todos abandonamos. TikToks. Es como si fuese el Twitter de Instagram. Básicamente. Ah, mirá. Es igual, ¿eh? No se pudo. Conceptualmente es igual. No, 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 no casó. Así que sería Instagram y YouTube. Bien. Y TikToks. Y TikToks, ¿no? Sí, TikToks también. Bueno, no entro tanto. ¿Tenés jueguitos en el teléfono? ¿Jugás algo? Sí, obvio. Un Candy Crush, un Angry Birds. En el teléfono no, ya no tengo más jueguitos en el teléfono porque antes jugaba y ahora ya no. ¿Cuál era tu juego preferido? Candy Crush. Candy Crush. Nivel O. ¿Cómo se llama? ¿Preguntados? No, no. Me tengo algo. Temple Run. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Le buscamos con la bestia? La bestia es... ¿Qué es lo que llamamos? ¿Qué es lo que llamamos? Al final se escuchó algo medio de fondo. Temple Run. Temple Run es un juegazo. Temple Run, mirá. Juegazo que tenías en el teléfono. Me veo. Juegazo. A ver. Estamos cambiando, mirá. A ver, a ver. Entramos, mirá. Ahí estoy yo, mirá. Mirá qué buena foto. Mirá. Bueno, eh. Pará. Ponéle de Juana. Ponéle de Juana. ¿Cuál? Que está Juana ahí, tocándome el hombro. La primera de la derecha. Ahí está. Mirá, swipeala. No, pará. Swipeala. Estoy igual. Ah, muy bien. No, es serio, eh. Mirá. Mirá, dime postura ahí. Ese es el Messi bot. Sí, ese es el Messi bot. Cuando está con los brazos para abajo. Sí. Sí, Messi bot. Bien. Acá toca y explota todo, ¿no? Messi llegaba a tocar un brazo. No. Sigue a levantar la mano. Y aparte, sampleé tu definición. Claro. Los brazos abajo, bien. Sí. Muy bien, muy bien, Toto. También está bueno cruzar brazos. Cuando te vienen a brazar así, va a tocar. Sí, tipo guardia de la fútbol. No sé por qué justo en el palo, sí. Así. Ahí. Sí, siempre las manos. Ahí está. Ahí está. No, la mano del hombro no. Al costado eran. Siempre que se vean las manos. Dale. Esto no va más. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, chaqueño. Así va hasta el topo. ¿A dónde iban? Está queriendo salvar el personaje. El capitán del Titanic. Este es el de Jurassic Park. Sí, o es Bill Murray. Capitán del Titanic. Mirá. Gina Mastro Nicola. Sí. Divina. Ah, es un carrete. Eso cuando fue a ver a Goals. Ah, un beso grande de Agustina Gazani. Cumpleaños, eh. Una mesa sí necesito para casa. Sí. ¿Ese quién? Ese es Juan Gil Navarro haciendo una especie de... Mesa ratonera. Mesa ratonera. Primero de figura egipcia. Mesa de noticias. Mesa de noticias. Muy bueno. Muy bueno. ¡Muera! Eso es Las Vegas. Está bien. Muy bueno. Play 2. Eso es grabando. Muy bueno. Mirá que viene el look de cargo, eh. Soy el productor de Turf. Lobo Cordone. Muy bueno. Mirá. Eso es Pinamar. Mirá. No, bueno. Pueblo Límite. Asaltando casas. Mirá. 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 Shanti. Tu mejor amigo. Cuando nos robamos... Muy bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Me la quiero comprar. Sí. Sale un vinito, dice. Sale un vinito. Pero pará. Hay un error ahí. Hay un error ahí. No tiene el vino. No tiene el vino. Claro. Claro. Pero ya se lo tomó. O sea, tiene que estar la figurita... Claro. Está igual, eh. Sí. La tenemos que invitar. La hicieron los labios. Toma y loco. Toma. ¿Vendrás y la invitamos? Sí. A lo mejor depende. Del lunes sí. Los miércoles no, porque es más tarde. Ah, mirá. Muy bueno. Esto es así que me encanta. Mirá. Uh. Oh. Se divierten los chicos. Viste, graban y se divierten. Muy bueno. ¿Esto lo diste a vos o tenés que... No, no, no. Esto lo hizo Santiago Achá y me sumó a la publicación. Muy bueno. Ahí está, mirá. Mirá, Miguel. Miguel. Sí, viste. Fue creativo, Santi. Sí, Santi es lo más. Ahí estamos. Juan Manuel Rodríguez. Tendrando. Uh, Scorpio, escuchá. ¿Te gusta mucho esa campera, hermano, por lo que veo? En esa foto tenés un aire al luchador... ¿Cómo se llama el de lucha libre? ¿Connor? 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 No, ¿Connor el bárbaro? No. ¿Cómo se llama? ¿Connor? ¿Connor? ¿Connor el perro muerto de Milene? No, ¿qué será Connor? El que luchó contra Mayweather. ¿Un UFC? Es de la UFC, hermano. ¿Qué dijo? Ah, ¿Connor McGregor? ¡Connor McGregor! ¡Connor McGregor! Vamos, chicos. Nos ponemos las camisas McGregor. Gracias, Mariano Kahn. El perfume también está. Gracias, chicos, por apuntarnos. ¿Qué perfume usás? Uh, esto, mirá. ¿Se podrió? ¿Esto es de tequila o no? ¿No más? ¡Es un loco de mierda! ¿Te la llevas vos? Sí, sí, yo no la llevo. ¡Es una locura lo que nos están pidiendo! Todavía es locura. Con la plata sí, ¿cómo? Todavía es locura. Chicos, estamos hasta las repelotas. Eso es muy tu viejo, ¿eh? ¡Reventamos la casa equivocada! ¿Pasó algo? Gabriel Atoscando. Sí. Muy buen. Muy bien. Ah, mirá, con Jero Osea. Mirá. Ahí está Chiqui. Estamos grabando en San Miguel también. Chiqui. Vamos, Chiqui. Chiqui. Buena foto. Chiqui. Esa. Acá me sacaron roja. ¿Espulsado? ¿Pero jugás con campera? Expulsado. No, no, no. Yo estaba de suplente. No. Salí. ¿Qué está acá? Contala, contala. No, no, no. Estaba, había... Terminé de jugar el primero o segundo tiempo. Y puteía un jugador. No sé qué mierda dice. No, no, no. Tenés cositas del Chelo Wengat. ¿Qué? ¿El German Badder? Es el German Badder. Ah, sí. Yo jugaba para el equipo de Par en la mano. Ah, acá está, sí. Ahí está. La Rafa Sánchez. No, no, no. La, la, la. Let me tell you my story. Mirá, ¿qué tal? Portaluppi. Es un tema de Kiss. Portaluppi. Mirá, Portaluppi. Bien. No, no, no. Te sacaron dos rojas seguidas, dicen acá. Dos rojas seguidas, ¿eh, verdad? Ma, ma, na. Mirá, muy bueno. Mirá, me lo likeó Imanol Labrèche y... Ahí se por lo... Y Nazareno. Nazareno Motola. Nazareno lo likeó, mirá, likeó la fe. ¿Y Gonzánena? ¿La gran de la remera, no? Mirá, caramba. Mirá. Zubanfu. Esto me hace acelerar. Zubanfu. Zubanfu. Zubanfu, hijo de mil putas. ¿No conocés a Zubanfu? No, Zubanfu. Tampoco. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué puteás? Es un duro. ¿No conocés a Zubanfu, Solete? ¿Qué? ¿Ninio Chapalefu? 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 ¿Pero qué es? ¿Qué es esto, Zubanfu? Yo me puse re mal cuando se cayeron a la Torre Gemela. ¿Qué es? Ah, ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Zubanfu. Sí, sí, sí. ¿Qué era? Era un programa en Discovery Kids. ¿Tipo Art Attack? Bueno, concepto Art Attack, pero se trataba de Lemur, Títer, que está en el medio, y los dos hermanos que eran como... ¿Qué pasó? ¿Vos tuvo un final trágico? ¿A quién? No. ¿El de Art Attack? No, ¿esto no? No, esto no. Ah, el chat te está bancando mucho. Mirá. Sí, te van a encarar. Mirá, ahí está el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Tiene un nombre? Era el equipo de par en la mano. Par en la mano. Mirá, yo estoy al lado de Ortigosa, me saqué la foto. No, no, es el turno así, el turno así, el otro. Nosotros estamos en condiciones de jugar un partido contra alguien. Ahí. Muy figurete y largo. De otro lado. Ahí está Lucas. Ahí está Alfredo. Ah, ahí estoy yo con Arti. ¿Y el otro quién es? El cabo Rotti. No, es el de seguridad del programa de Lugi. El oso. Ahí está Boncho. Es el mono, es el mono de Capanga. Es el mono de Capanga. Sí. ¿Qué más? Ahí está Roberto. Ahí aparece a Saro, ¿viste? Piqué. ¿Quién es ese? Piqué. Ja. ¿Y ese? Es el Juanigal. Sí. Ahí está. ¿Y a Pichu? Sí. ¿Dónde está? Pichu jugó también. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, es el que... Mirá. No es el alma. Mirá, en la foto de arriba me decían que parecía el Che Guevara cuando fue Uruguay. ¿Viste que cambió su identidad? Mirá, poné a Palomino. Mirá. Por Palomino. Mirá. Muy buena. Qué bueno es. Kenny Rogers. Sí, Michael McDonald. Kenny Rogers. O Michael McDonald de Doobie Brothers. Sí, Doobie Brothers. Mirá. Mirá. Sí, Kenny Rogers. Está muy bien. Bill Clinton con barba aparece también. También. Eh, mirá. ¿Eso es vos? Sí, es Toto. Mirá, aparecías Nico de Virega Cola. Mirá, ya calzaba zapatillas grosas. Sí, ¿viste? ¿Eso es vos? Esto es... Sí, buceando, loco. ¿Dónde? De la matanza. Esa es incomprobable que sos vos. Puede ser cualquiera. No soy yo. Te lo juro. Mirá, con un pedido. Qué rico. Qué rico. Votemos, mirálo a Carlos. Está contento, Carlos. Mirá, Carlos. Ay, mi perro Olivia. 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 Olivia Newton. Olivia Newton. Me encanta. Ahí te está saliendo. Ahí estoy... Te rascaste de algo y te te dolió. Está chequeando. Homenajeando a León Kennedy. Sí. Mirá qué lindo. Mirá, Carlos. Mirá, Carlos. ¡Virre! Mirá, a ver, votemos, boludo. Sí. La locura total. Nos tenemos que invitar a Carlanga. Sigue votemos. Ya no. Sigue votemos. Sí, ¿dónde? Ahí está. Vendelo. ¿Dónde, cómo y cuándo? Vendelo, ya que estamos... Sí, por favor. Metropolitan. Ahí está. Metropolitan. Estamos de miércoles a domingo. Pueden venir. ¿Y las entradas en venta? Ticketek. Ticketek. ¿Quién están? Platea Net, perdón. Platea Net. Platea Net. Hoy hablé de Ticketek y mirá me salió. ¿Vol de quién? No. ¿Qué pasó? Elenco de Ticketek. Sí, somos un montón, hermano. Nos veo ahí en el subte. Está la cartelera, no te verdad. Como una cuadra de cartel tiene. Somos un montón. Está Juan Gil Navarro, Gustavo Garzón, Carlos Portaluppi, Muriel Santara, Agustina Cherry, Virginia Lau, Alan Dikes y yo. Bien, bien, bien. ¿Dirección de quién es? Dirección de Daniel Barone. Daniel Barone. La dirección del teatro. La dirección del teatro es el Metropolitano. El programa de Chancel. ¿Dónde queda? Metete en la... ¿Viste dónde está Guerrín? Sí. Enfrente. Enfrente. Flaco, fácil. Fácil, fácil. Tira pies. Uruguay Corrientes, querido. Uruguay, se viene Argentina-Uruguay. Es el equipo del loco Bielsa. Cavani desgarrado. Sí, tuvo un desgarro... Rectal. Rectal. Pelianal tuvo. Sí. Y bueno, parecería que se pierde entonces el partido. No solamente el de Argentina, sino el de Boca. Claro. La Copa Argentina. Boca tiene que ganar la Copa Argentina para clasificar para la próxima Copa Libertadores. Por ahora está en zona de Sudamericana. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Pero Boca, Boca. ¡Audios! Quedaste tranquilo que ya enganché, ¿eh? Bueno, entonces está... Sí. No quedó claro. Hola, Al Buda. Ahí está. Hola, Gustavo Pabán. Hola. Hola, Rafa. Hola, Nacho. Bien. Hola, Juan El Rubio. El Rubio. Saludos, chicos. Hola, Javier Fernández. Hola, Rafita. Hola, Pachu Peña. Hola, Rafa. Hola, Walter López, que está de Paladar Vecino o de Torero. De... Paladar Vecino. Oye, España. Oye, España. Oye, España. A ver si... Hola, chico. ¿Está haciendo también el personaje? A ver si anda con el Torero. Y... Y este... Hola. Vamos. Y hola, Toto Kirchner. ¡Eeeh! Disfrase, cabezón. Disfrase, cabezón. ¿Sí? ¿Sí? Ahora... Ahora vamos a las efemérides. Ah, Rafa de Villadomínico. No quiero hacer muy largo el tema. No, no, no. Tranquilo. Dice... Efemérides. A ver. Cinco minutos, veintidós, dura. Nueve de noviembre. Nueve de noviembre. Cumplió setenta y dos años. ¿Quién? Lou Ferriño. Lou Ferriño. Lou Ferriño. Increíble, Hulks. Yeah. Hulks. Otro. Nueve de noviembre. Sí. También del mismo día, de dos mil veintitrés. A ver. Otro. Del mismo día, entonces. Cumplió treinta y cinco años. Sí. Marcelo Alesi. De la zona de Espeleta. Hacemos un programa juntos con Santi Bianchi de Bernal en la RK de Kiosco 91.5 de Quilmes Oeste. Ah, la agarro. Hablando de gente que no conocemos. La agarro en el auto. Es M-U-R-K de Kiosco TV. Y la página web M-U-R-K de Kiosco TV.com.ar y la página web. Ven de PNT, Rafa, ya. Estamos los martes de 20 a 21 horas. Ayer mismo, el domingo 12 de noviembre, está en Ariel en su salsa. En Telefe, bueno, qué sé yo. No me aprendí mucho a mirar los platos, pero... O sea, ¿cómo lo hablamos al otro? Elena Roger, Nicolás Uñaki. Marti McFly. Que habló de los espías. Pero no estaba. Ronnie Serrano. Rolly. De las escuchas, mejor dicho. Sí, señor. Y si tuviese que ir al programa de Juana Viale, la nieta de Mirta Legram. Su nieta divina. Su noventa y pico, noventa y siete, noventa y ocho años, que se mantiene bastante bien. Qué espíritu. También. ¿De quién? De Mirta. Me podían servir a mí una ensalada rusa con un asado o, si no, una tortilla con papas. Bien. Ya está pidiendo el menú. Y ya que Javier Fernández está en Ariel en su salsa. Sí, Rafita. En Telefe. Bueno, qué sé yo. Me gustaría ir invitado justamente. Pero, ¿por qué no? Cualquiera de los dos programas. Con Silva. Pero no te saludo para tu cumpleaños. No me saludo. Unos fideos que también yo preparo en casa. Bien. Unos ñoquis. Sí. Pero no. A la pomarola. A la pomarola. A la pomarola. En una olla con agua, justamente. Sí, que no vas a poner agua. No, pero a baño María. Ya los tiros. Todo el humor nos ha dejado desde el lado de la tele. Así que bueno. Así que bueno. Estoy en un pantano. Ahora vamos a un chiste. A ver, Rafa de Villanueva. Ahí va el chiste. A ver, ahí va. Entiendo menos que los cambios de Michelli. Mirá lo que te digo. Agarrá los chistes porque son... El chiste dice así. ¿Eh? ¿Quién está latiando ahí? El marido es como la menstruación. Cuando llega, incomoda. Continuar. Cuando se atrasa, preocupa. Habla Rafa de Villanueva. Para pensar. Abrazo para todos. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Ah, todo esto, justamente, cuando Pachu... El epílogo. Peña. Estuvo en el programa de invitado de Juana Viale, la nieta de Mirta Leán. ¿Quién le están pidiendo? Le pregunté ayer, ayer mismo, si lo estaba viendo. Me dijo que no. Pero bueno, yo estaba en casa esperando a Patricio Continuo, de la zona de Villa Vallester, que estaba instalando... Se apuró, se apuró. Y también una mochila. Pero dice que le tardó tres horas de venir hasta acá, hasta mi casa. Se toma siempre un tren desde Villa Vallester hasta Retiro. Pero no se toma el subte hasta Constitución. Tiene miedo. Y se toma un colectivo, que es el 17. Pero vino un técnico, justamente, de ahí, de Villa Domingo, que es Eduardo Roque. Nos vamos, que seguí de ahí. Bueno, yo no me acuerdo el apellido, pero bueno, ni importa. Pero cuando lo comunicamos con Persona del Fuego, pasó esto. Cuando lo comunicamos con Persona del Fuego, pasó esto. Vamos a estar preguntando a Rafa, ¿y te buscita cómo le fue con el especialista en televisión? Roque, soy operadora de Flow. Ayer tomaron vira, no le den alcohol al empleado. Bueno. ¿Volvemos? ¿Volvemos? Yo creo que Rafa dejó un mensaje de 5 minutos 22 y otro de 3 minutos y dijo, voy a ser breve. Imaginate si tuviera ganas de hablar. Claro. Este no es el bot. ¿Por qué no pide directamente? El bot es más sintético. Hubiese saturado el bot. Falta esa técnica, Rafa, resumir. ¿Cuánto debería durar un buen mensaje, Busta? Un minuto. Un minuto y tiene que... 50 segundos, pero... Y brillar. Brillar. Y para el bot, brilla. Si lo resolvés en 30 segundos, sos un fenómeno. Ya es cine. Ya es cine, exactamente. 50 hasta 10. Sería un gran avance para Rafa. Y dijo, no lo quiero hacer largo. Tiene razón acá el chico del chat. Lo primero que dijo, no lo quiero hacer largo. 8 minutos metió. Después quiero ver cómo te restaurás el teléfono. Lo pesado que te va a quedar en chat. Ni un golpe de archivos de WhatsApp. Ni un golpe de comando dura tanto. Ni un golpe de comando dura tanto. Hola, saluda Rafa. Viajo con él en el tren Roca. Mirá. Qué bueno. Bien, bien, bien. Bien la gente, bien la gente. Bien. ¿Alguna conclusión de todo esto? Martin McFly. ¿Dónde está viviendo usted? Ahora, hermano, estoy... ¿Dónde está viviendo? Estamos en zona norte. Para el lado de Escobar antes. Ah, mirá. Mirá. Yo no coge en Escobar en Delviso, ¿conocés también? Desde Delviso para el otro lado. Desde Delviso para el otro lado. Eso es, maquinista sabio. Ahora estoy parando ahí por estos días. Ruta 26 tenés el número. Sí, señor. Ruta 26. Todos los personajes viven ahí. Sí. ¿Y dónde vota, chaqueño? Lamentablemente en Capital Federal. Lamentablemente. ¿Cómo la vota? Porque justo esa noche tenemos show hasta las 10 horas de la noche. Para, acá nos están diciendo Lucho. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Tienen show. Acá no hay educación. Hablando Lucho Escatini, ¿no? ¿Con quién tiene show? Tenemos un show privado con el chaqueño. Tenemos que ir a trabajar. Combino las medias con la ropa. Y lo que tiene Lucho es media pija adentro, ¿no? Bueno. Ah. Mirá. ¿De quién está hablando? Esto, esto ya es... Esto. Lo van a cambiar de horario. Esto, Gustavo. Sí, Gustavo. Gustavo, vos te tenés que hacer cargo de esto. Lo que pasa es que es la vida misma. Lo que sucede en los mensajes. Sí, pero el programa llega a tener un cambio de horario y el responsable sos vos. A ver, nosotros estamos queriendo que el programa cada vez sea más temprano. Ah, buena idea. Que vayamos a las 3 de la mañana. ¿Cuál es el objetivo? Ir a las 5 de la mañana. Vas a llegar. Que nadie se dé cuenta. Y dormir acá. Antes de Feynman. Antes de Feynman. Antes de Leuco. Sí, antes de Leuco. Leuco. ¿Cómo sería? Antes que antes. Antes de nadie, que nadie, que nunca. Antes que nunca nadie. Antes que nunca nadie. Antes que nunca nadie. Mucho antes que nadie. Más antes que antes. Mucho antes que nadie que dice nada. Pero si tenemos un huevo. ¿Por qué no hacemos un especial? Un día mucho antes que nadie. Venimos a las 5 de la mañana. Y le prendemos fuego. ¡Vengo! Le prendemos fuego el stream a Leuco. ¿Vos venís? Vengo. 5 a.m. Vengo para bancar. 5 de la mañana vengo. 5 a.m. ¿Vos venís? ¿A qué hora arranca el stream de Leuco? A las 8. A las 8. Perfecto. Hacemos de 7 a 8. Si no hay antes. Ah, ya, ya te cagaste. No, bueno. De 5 a 8. ¿De 5 a cuánto? De 5 a 8. No, de 6 a 8. De 6 a 8. De 6 a 8, 2 horas. Antes. Mucho antes que nadie. Me encanta. Mucho antes que nadie dice nada. Mucho antes que nadie dice nada. Así se va a llamar. ¿Podemos mandar un mensaje a Nico? A ver si... Seguramente nos está viendo en este momento. Le mandamos un abrazo que viene en el fondo. Tenemos la fresca. La fresca. Tenemos la fresca, la noticia fresca. ¿Cómo sería el programa? ¿Vos venís? Yo vengo, no, de verdad. Si ustedes me invitan, yo vengo. ¿Te va? Hacemos cata de cerveza a esa hora. Sí. Mucho antes que nadie dice nada. Cosas que sería una cagada a la mañana. Sí, no. Por ejemplo, fondear cerveza. Pero la parte técnica. ¿Tenemos alguien de técnica? Hay que hacer un estudio si hay gente en ese horario. Está lleno de gente. El Buda dice que está, ¿eh? Yo estoy. Yo preocupo que nos vayamos de jueves. Vengamos así como ven. De una, derecho. No, no, no. Pasados de largo venimos. Yo los traigo en la camioneta. Una degustación de cerveza. Así que nos vayamos pasando por algo. Sí, sí. Para mí también. Chops. Sí, Chops. O de vodka. Pero si nosotros le decimos a la gente qué día vamos a estar, la gente nos va a ver. ¿O no? No, no, no. Seguramente a las 5 de la mañana van a estar mirando el stream, seguramente. Van a decir la gente. Hay gente volgada. Hay gente volgada. No, pero nuestra gente es recopada. Si nos levantamos a las 7 de la mañana para ver. Que mantengan audio. Si nos digan qué horario quieren que vayamos. Yo creo que en buen horario. Un especial. Un especial. Yo lo miro de casa. La hablamos con Gaby. La hablamos con Gaby y con Nico. Yo lo chequeo en casa. Se puede hacer grabado también. No. 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 Arruinaste todo. Arruinaste todo. Arruinaste todo. Arruinaste todo. Porro. 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 Arruinaste todo. Porro. Vas a estar hecho pelota. ¿Sabes? Me da el chiste. Ni un día te podés despertar temprano, viejo. Bueno, sigo de largo. No pasa nada. Esa es la actitud. Una vez más. ¡Audios! ¡Martin McFly! Sí. Pachu. Habla Jennifer desde Londres. Hola a todos. Hola, mi amiga. El Día Internacional de la Bondad o Kindness. Les quiero agradecer mucho por seguir dándonos tantas risas a vos, que sos el String Master y a todo tu equipo que te acompaña y muy bien. Y si llegan a obtener todos los seguidores que quieren, me comprometo a enviarles un regalo desde aquí, desde UK. UK. Un beso grande. Gracias a vos. Un beso enorme. Gracias por comunicarte. Estamos prometiendo. Nos escribimos siempre por Instagram. Divina, divina. Una gran reunión de producción hoy, porque tenemos promesas, llegamos a los 600.000, posibilidades de un programa a la mañana. Todo. Se viene un año, un 2024, con muchas cosas. Sí, sí. Muchos cambios. ¿Cómo? ¿Muchos cambios? No, cambios para hidrolar, a las 5 de la mañana. Ah, bueno. ¿Seguimos los mismos o hay...? Mi amigo Pardo. Puede estar bueno. Sí. Ojo. La trasnoche. Baby Seca. Lo prohibido. Claro. LP. LP. Lo prohibido. Lo pro. Lo prohibido. Mirá. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y a dónde va? Cosas chanchas. ¿Te gusta? Cosas chanchas también. Cosas chanchas. Como nombre de programa. Claro, me gusta. Sí, sí, sí. Cosas chanchas. Cosas chanchas. ¿Te gusta? Sí, sí. Está bueno. Sí, sí. Cosas chanchas. Chancheando a la madrugada. A ver, sí, sí. El primer plano es chancho. ¿Te acordamos ya? Chancho. Chancho. Cosas chanchas. ¿Estás viendo Cosas chanchas por Luzu TV? ¿Algo bien? Estás viendo Cosas chanchas por Luzu TV. ¡Qué asco! Me gusta. Y si tuviéramos... ¿Y tendríamos una mesa más grande? Ah, y recibí llamado J. Sí, llamado J. ¿Cómo se llama Lugerman? ¿Qué es eso? Lugerman, que está en Miami ahora. Los taxi boys que se quedan ahí conectados a la noche. Las chicas. ¿Cómo te llamás? Hola, bombón. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos a hacer una prueba? ¿Habamos una prueba? ¿Cómo vamos a hacer una prueba? A ver, vamos a hacer. ¿Eh? Toto también participa, ¿eh? Aprovecho y le mando un saludo a Lautaro Rodríguez, compañero y amigo de la novela que nos está mirando ahora. Sí, Lautaro Rodríguez. Claro, claro. Grande, sí señor. Ahí está. Uy, la música, mirá. A ver. Dígame cuando tenemos el llamado, ¿eh? Ahí está. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es México! ¿Cómo lo haces? Estamos. Y estamos en la noche. Noches chanchas. Noches chanchas. Estamos en vivo y creo que tenemos un llamado. No, 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 no. Noches chanchas. Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre? Mi nombre es Fabián. Fabián, ¿de dónde sos? De Lanús. De Lanús. De Lanús este. Ok, perfecto. Contame que estás viendo el programa. Rodríguez. Casi llegando a ser viento. Bueno. Bueno, bueno ese dato, Fabián. ¿Estás solo? ¿Viví solo? Sí, vivo solo y estoy solo. Bueno, contame. ¿Qué tenés para decirnos? ¿Algo chancho, quizás? Bueno. ¿Cosas al oído? Tengo algunas fantasías que me gustaría cumplir. Ya tengo 70 años, Pacho. 70 años. No pareces por la voz. Muchas gracias. Vos sos muy lindo. ¿Qué estás? ¿Soltero? ¿Divorciado? ¿Viudo? Viudo. ¿Cornudo? Viudo. Viudo. Yo enviudé hace cinco días. Cinco días. Hace poco y ya querés escuchar. Y tengo cosas dentro que me gustaría hablar con vos. Soltate, decilo. Porque tenés experiencia en toda la materia del seso. Contanos qué te pasa, amigo. Mirá, me gustaría experimentar, Pacho. Debería tener algún acercamiento. ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? Con varios. ¿Varios hombres? Sí. ¿Qué román? Acá pregunta si es pariente de Elisa. Me encantaría tener algún acercamiento con varios hombres. Varios hombres a la vez. Hola, Pacho. ¿Cómo andás? Saludos de Mar del Plata. Estoy hablando yo, querida. No pongan todos los llamados a la vez. Son dos botones. Son dos botones. Te saludan de Mar del Plata y por ahí quieren tener. Bueno, pero estoy hablando yo. Después pongan el lebre o pongan el otro llamado después. Bueno, no se enoje, amigo. Ni que estoy abriendo mi corazón. Y es la primera vez que estaría con hombres. Sería la primera vez. Pero lo que pasa es que si son varios, ya no sería la primera vez, porque serían varios. Claro. ¿Toto, tenés algo para decirle? No, lo que quiero saber es si estando... Usted estuvo en pareja, la persona por la cual enviudó, ¿no? Mi mujer. Sí, por supuesto. Era casado con una señora. Claro, sí, por supuesto. Pero en algún momento... Mi mujer. Sí, sí, su mujer. Una mujer era. No, sí, no se enoje. Yo entendí, entendí. Entendí su postura y la respeto realmente. ¿Qué querés preguntar? Dale. Le quiero preguntar si alguna vez tuvo alguna affair with a man con un hombre. ¿Alguna vez estando en pareja? Una vez pasó que estábamos jugando a la pelota ya hace muchos años. No juego más. Bueno. Bueno. Entre las duchas manoteé ahí un poco, pero nada más. Bueno, creo que tenemos... ¿Qué pasa, viejo? No puedo hablar. Me parece muy pelotudo. ¿Por qué te vas a la puta que te parió? Y yo me quiero abrir. Este programa se vos. Anda, anda. Dale, dale. Te voy a buscar. Tenemos otra más. Sacálo. Paparata este. Vijo puto. Vijo pesebrero. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pachi? Por fin te tengo en presente. ¿Te gusta Noches Chanchas? ¿Sabes quién habla? Sí, lo sé. Richard. Gol. Gol trend. Hiciste un gol, Pachu. Bien. ¿Qué haces, Pachi? Bien, acá. Me estirás el bulto siempre. Ideas nuevas. No sé si estás viendo el programa. ¿Te gusta ir de chanchas? Y por eso llamo. Sí, obvio. ¿Y qué tenés para decirnos? A ver. Me gustaría pasar una noche chancha con vos, Pachu. Podemos hacer chanchadas. Menos mal que me sacaron ese efecto que parezco que estaba adentro de una tubería. A lo bitete. Bien, bien. Me parece que... A lo bukele. Está limpiando una pecera de mundo marino. ¿Pachu, vos te acordás de mí? Eh, sinceramente no. Ascuena y Santa Fe, Pachu. Ascuena y Santa Fe, sí. Vos salías recién duchado. Como anoche. Siete de la mañana. No recuerdo, no. Te subiste a una traffic blanca. Mirá, iba a grabar. Yo vivía cerca ahí, pero iba a grabar. No pasaban a buscar una traffic blanca. Manejaba un tal Pichi. Pichi, sí. Es el productor Pichi. Gran amigo. Está viviendo en Suiza, sí, sí. Tenía un matafuego hermoso abajo de la gente. Sí, sí, exacto. Pichi. Muy famoso por eso. Sí, 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 pero no recuerdo. Y Pichi me dijo, ahí, ahí vive Pachu. No, yo no vivía ahí. Yo vivía en Arenales y Callao. Bueno, pero vos saliste de ese departamento, Pachu. Y saliste con un perfume que me dejó. No me acuerdo. No es pravia. No me acuerdo. No sabes lo que es. Bueno, Pachu. Desde aquel año. Sí. Siempre fantasé con vos, Pachu. Bueno, decí lo que tengas para decir. Esto es Noche Chancha. Abriste. Me gustaría que hagas un plazo fijo. ¿Plazo fijo? Sí, en mi caja de ahorro, Pachu. Mirá, renovado por medio. ¿Te deposite? Sí. Y la dejes adentro, no sé, dos meses. ¿Cabeza grande o cabeza chica? No, verdad. Claro. ¿Qué tipo? ¿Cabeza grande o cabeza chica? Lo que quieras, Pachu. ¿Con polera o sin polera? Claro. ¿Con protección? Como quieras, Pachu. Paso, no, no, no paso. No soy el hombre indicado. Te voy por otro lado. Te respeto, te quiero. Gracias por los llamados, pero... Me rompes el corazón, Pachu. No. Tenemos otro. Chao, Richard. Gracias. No, no, no me cortes, Pachu. No me cortes, no. Tenemos que jugar ahora. Pachu, tienes que jugar conmigo. No, hay chicos viendo, no, no, no. Pachu, juega conmigo, Pachu. No, voy a jugar con vos. Hay chicos viendo, no. Hay chicos viendo, no. Pachu, me hago radio por vos, me hago, Pachu. No, te la debo, te la debo. No, no vamos a jugar a nada. Sí, bombón, por favor. Esto no, 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 un experimento. Estamos tirando cosas pavadas. Así que, nada. Pero los chicos de producción me dijeron que yo era indicado para vos, Pachu. No, 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 no. No sé si... ¿No querés probar? ¿Quién te atendió? ¿No querés probar? Si Nacho, Juancito. No, gracias. Juancito es amigo. ¡Uh! ¡Mirá! ¡Uh! Compañeros de Grima. A ver, nosotros los quiero mucho, Juancito, también. A ver. Hablé este tema con él, tomando un café. ¿Tenés un ancho de espada? ¿Tengo un ancho de espada? Sí. No. Cantá de la falta. No, yo tengo el basto con vos. Pero no soy Richard, gracias, en serio. Tenemos que jugar a la liga. Pachu, ¿no querés probar, Pachu? No, no, no. Paso. Mirá que... No, gracias, querido. Está la última bota, ¿eh? No. Pachu. No, no. Tiquitaca no, Pachu. Nunca tiquitaca. No, no. Perdón. No, no, Richard, no. No, no. Sácamelo, no, no. ¡Pachu! No, 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 no. ¡Ella! ¡Cortalo, cortalo! ¡Cortalo, sacalo, sacalo! ¡Cortalo que se... No, sacalo, basta, basta. Me voy, sacalo. El chico del Nacho, por favor. A ver, amigos de Juancito, dice que lo conoce a Juancito, hermano. A ver, el formato está bastante bien. Yo lo veo... Te veo bien, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay que filtrar los llamados. Busca la historia. Sí, pero estaría bueno, no, pero estaría bueno que llamen mujeres también. ¿Por qué? ¿Por qué todos chabones? Bueno, porque... ¿Te tomó la ruleta? ¿Te tocó más chabones ahora? Claro. Te tocó una... ¿Damos un sex symbol? Claro. ¿Damos el estudio ahí en Pueyrredón y Santa Fe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por ahí te convertís en un ícono también para... Nunca es tarde, Pacho. ¿Eh? ¿Me se llama Elsa? Sí, hay liga. ¿Qué? ¡Sí! ¡Démonía! ¡Vamos! Ahora sí, volvemos a Pacho y Sting Master, como corresponde. Así es, y tenemos la liga que va a enfrentar a nuestro querido Toto versus Pacho, el crédito de este programa. Bien. Es muy sencillo, Toto. Vamos a estar con la pantalla partida, tu cara, la cara de Pacho y en el medio, un copilado de videos, el primero que se ríe pierde. Así que tratemos de mantener la concentración cuando ustedes quieran. Igual tenemos puntuación ahora, el que se ríe es un punto para el otro. Así sigue el video. Perfecto, entonces, cada risa, cada mueca va a sumar un punto. El que menos puntos te echa gana. ¿Sí? Lo acabo de arreglar el Chiqui Tapia. Sí, sí, sí. Me estoy concentrando bastante, querido. Me voy a concentrar bastante. Bien, bien, vamos. Bueno, cuando ustedes quieran entonces, Pacho de un lado, Toto del otro, la liga a PSM en instantes, ¿eh? Atención. Es mucho que guardia. Es mucho que guardia. No, 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 no. No, 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 no. Ahora es mucho que guardia. 3 a 2. No vas a inventar cosas que no son de ti. 3 a 3. No, 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 no. 4 a 4. 4 a 4. Empate. Quédate de segundo. Quédate. Ahí. Mucho. 5 a 4. Gente linda, gente divina Concha la pelota Tu viejo, tu vieja, niña Concha la pelota Bueno, y avísenme cuando hagan el especial Dale, te queremos acá Y después te vas a grabar No, ya termino Va, depende de cuando lo hagan Lo invitamos a vos, a nena Seguir rompiendo la compotemos Y bueno, con buenos chicos también Y ustedes también, chicos Nos recontamos el miércoles, ¿les parece? Gracias, gracias Pacho Gracias Nacho, gracias Juancito, gracias Buda Gracias Javi, querido Gracias Chaqueño Gracias hermano, gracias por la invitación Gracias Gustavo, gracias Toto Gracias Tito Gran tipo, gran tipo Ahí va, y a disfraz El cabezón Nos viste bárbaro, disfraz el cabezón El disfraz que quieras para tu fiesta Para tu cumple Disfraz el cabezón y disfrazate Que te cante La pindola Bien, bien, bien Se te canta La pindola Claro Un Cerro Moncio Va, su